a todos. Bienvenidos sean todos a este taller, accesibilidad de cursos a distancia para estudiantes ciegos y sordos. En este taller contaremos con la participación de compañeras que tienen vasto conocimiento tanto en accesibilidad, en la inclusión de estudiantes con necesidades especiales, en particular la población ciega y sorda, y vamos a estar viendo diferentes herramientas que como facultativos podemos estar utilizando en nuestro salón de clase para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes con necesidades especiales. Comenzaremos con una invocación y antes de hacer la invocación quisiera traer dos breves pensamientos, el primero del Papa Francisco que dice así, la escuela es un bien para todos y debe ser fuente de inclusión, respeto por la diversidad y colaboración. Y el segundo pensamiento de Deborah Ruth, la accesibilidad nos permite aprovechar el potencial de todos. Y con esto en mente, invocamos la presencia de nuestro Señor en el nombre del Padre, del y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos infinitamente que nos hayas congregado esta mañana para seguir aprendiendo y expandiendo nuestros conocimientos sobre las maneras en que podemos apoyar a nuestros estudiantes, a todos nuestros estudiantes. Hoy en particular estaremos aprendiendo sobre cómo apoyar a nuestros estudiantes con problemas de visión y problemas de audición. Te agradecemos que nos hayas convocado y te pedimos que nos ilumines y nos guíes para ser agentes de luz, poder llevar a cabo nuestra vocación y poder incluir en nuestros cursos a todos nuestros estudiantes, que seamos nosotros la luz, sus ojos y sus oídos para que ellos puedan desarrollar completamente sus capacidades. Esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para continuar el taller, los dejo con la profesora Wanda Soto Maldonado, directora de la Oficina de Servicios para Personas con Impedimentos, que va a estar ofreciéndonos la bienvenida y la presentación de ponentes. Wanda Soto Maldonado, directora de la Oficina de Servicios para Personas con Impedimentos, adquirida la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, le damos la más cordial bienvenida al taller accesibilidad en cursos a distancia para estudiantes ciegos y sordos. Realmente es un placer para nosotros compartir el día de hoy con ustedes. Estaré haciendo una breve reseña de las personas que van a estar ofreciendo esta conferencia personal de la Universidad Facultativo, que entiendo que tienen las dotes y la capacidad para hacer este tipo de trabajo. La doctora Miriam Quintana posee una maestría en química de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y un doctorado en tecnología institucional y educación a distancia de Nova South University. También posee una certificación en diseño universal para el aprendizaje y diversidad estudiantil. Actualmente es directora del proyecto del Título 5, Paz, por tres años consecutivos, ha presentado en el UDL-IRN Summit International Conference en Estados Unidos. Recientemente ofreció un adiestramiento en línea a profesores de la Universidad Católica de Costa Rica sobre el desarrollo de cursos accesibles y actualmente es catedrática asociada en el Colegio de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica. La profesora Marixa García posee un bachillerato en educación especial y una maestría en currículo y enseñanza en deficiencias en el aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. También posee un certificado educativo en autismo de teach de UNC y un certificado en asistencia tecnológica de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente es catedrática auxiliar en el Colegio de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Profesora María Sierra Ayala posee un bachillerato en ciencia de educación especial y una maestría en patología del habla y lenguaje. Coordinadora del programa de CEDITA de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Posee una certificación para enseñar en entornos virtuales. Conferenciante de la propuesta Título 5, Paz, Educate de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente es catedrática auxiliar en el Colegio de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Antes de comenzar, quiero brevemente dar una bienvenida especial con estas palabras porque sé que ustedes han sido un eje importante facultativo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en este momento. Estimados profesores, agradezco su respuesta a la convocatoria del taller Accesibilidad en Cursos a Distancia para estudiantes ciegos y sordos. El mismo está dirigido a que puedan ofrecer un mejor servicio a estudiantes con discapacidad y hoy con un especial énfasis a estudiantes ciegos y sordos. Sé que toda esta situación del COVID-19 ha sido todo un reto para ustedes porque han tenido que enfrentar muchos desafíos para poder continuar con su labor de maestro. Y digo maestro porque toda persona que enseña dedica su profesión a la docencia o brinda enseñanza a través de su ejemplo de alguna forma determinada es un maestro. Ustedes han demostrado su sensibilidad y su compromiso más allá de la materia que enseñan porque sienten que es un compromiso moral y que va atado de formación cristiana y académica integral y de excelencia para la aventura y la plenitud de la vida como es la misión de la universidad. Celebrar y proveer la vida y la dignidad de la persona humana y educarla según los valores del evangelio y las disciplinas del conocimiento científico actualizado para construir un mejor mundo local y global. Me consta que muchos se han enfrentado a grandes sacrificios para no perder el contacto con sus estudiantes. La universidad ha colaborado ofreciendo y poniendo en su alcance todas las herramientas y alternativas tecnológicas desde el día uno, además de atender sus preocupaciones personales y apoyarle. Pero hay algo que no se le puede proveer y esto es su corazón y sensibilidad para escuchar cada día las situaciones que están viviendo los estudiantes, especialmente los estudiantes con discapacidad, lo cual duplica su reto académico. Estos estudiantes tienen un derecho a una educación libre de barreras y les corresponde en ley y desde una perspectiva moral ser atendidos con dignidad. Estoy consciente que muchos profesores han dado su milla extra para que estos estudiantes pudieran finalizar un semestre tan inesperado y tan incierto. La preocupación y ansiedad que provocó esta pandemia en el pasado semestre afectó a todos. Pueden imaginarse cómo de perdidos e inseguros se sintieron aquellos estudiantes sordos y ciegos que de momento no tenían las herramientas apropiadas para poder continuar sus cursos. Es por esta razón que hoy los invitamos a que escuchen estas recomendaciones de un personal cualificado y que está dispuesto a compartir conocimientos para que sientan que no están solos y que estamos conscientes que ustedes necesitan guía y orientación para atender esta población. Este taller está preparado con el objetivo de contribuir y capacitar en estas áreas de la discapacidad que son un reto para cualquier profesor y a su vez responde a seis principios básicos que expresa la Carta de Derecho de las Personas con Impedimentos. Todas las personas son valiosas y pueden contribuir a la vida en esta sociedad. Todas las personas tienen habilidades, talentos y dotes. Todas las personas pueden desarrollarse con sujeción a sus capacidades. Los impedimentos son una creación social. Las personas no son impedidas, sino que los sistemas impiden a las personas. El único descrito recomendado es el nombre y cualquier forma u otra forma de llamar a una persona es esconder la realidad del que no sabemos qué hacer. El sentido común es lo más importante. Así que con esto vamos a pasar directamente a los objetivos, a los objetivos que pretende este taller en el día de hoy y que van a presentar nuestros conferenciantes. Número uno, reflexionar acerca de la importancia del diseño de materiales digitales. Identificar las herramientas que facilitan el diseño de materiales instruccionales digitales para una enseñanza inclusiva. Evaluar las características de materiales instruccionales digitales a la luz de las pautas de la accesibilidad. Promover la misión y la visión de la Pontificia Universidad Católica a través del desarrollo de prácticas educativas inclusivas. Así, compartimos hoy estos objetivos y esperamos que este taller pueda ser fructífero y una herramienta importante para impartir sus cursos. Yo les deseo mucho éxito este semestre y con la esperanza de que podamos estar todos juntos y al final llegar al final del camino con mucha luz a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense y ayúdennos a continuar con la ayuda a los estudiantes con discapacidad. Muchas gracias profesora Soto por esas hermosas palabras y definitivamente ponen en contexto lo que vamos a estar discutiendo en el taller hoy. Para comenzar la primera porción del taller vamos a contar con la participación de la profesora María Sierra Ayala y va a estar comenzando con los desafíos para la educación a distancia a nivel superior para estudiantes con discapacidad. Bien, saludos a todos. Dentro de la situación que todos estamos viviendo, a mí me gustó mucho una analogía que me la enviaron a través de vídeo. Yo les preparé un visual un poco para resumir la idea central del vídeo y es que aunque todos hemos tenido que incursionar, hacer un cambio, una transición bastante apresurada para lo que es la educación virtual a distancia, educación remota, sin duda aunque todos estamos en esa misma situación, en el mismo mar, estamos bajo condiciones diferentes. Algunos sentimos que vamos en esto de la tecnología, pues yo me siento cómodo, cómoda, algunos sentimos que tenemos apoyo, que vamos caminando con otros, otros sentimos que vamos nadando ahí un poco, otros sentimos que nos estamos ahogando y en términos generales estamos y nos sentimos bajo condiciones diferentes. Igualmente están nuestros estudiantes. Así que en el contexto de lo que vamos a trabajar hoy y dentro de lo que sería quizás el objetivo afectivo, actitudinal, es hacernos cada vez conscientes acerca de lo que son nuestras propias prácticas y cómo respondemos a esas diferencias que tienen nuestros estudiantes, particularmente lo que son los estudiantes que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y precisamente de esto habla Rabo en el 2013, de cuáles son esos desafíos en la educación a distancia. Y cuando, es un artículo muy interesante, ¿verdad? Que les compartimos también dentro de los recursos que van a tener en el Padlet. Una de las cosas que señala es que la educación a distancia, aunque todos sabemos y ahora lo hemos vivido en carne propia, que hay unos retos adicionales a la educación presencial. Las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad son las que tienen menos acceso a la tecnología, los que tienen quizás alguna diferencia lingüística o cultural y nuestros estudiantes con discapacidad. Por cómo la condición muchas veces impacta el acceso que hay a esa información. Y entonces dentro de esos cuatro, dentro de esos desafíos hay cuatro que resaltan y es la ambigüedad y incertidumbre acerca de las expectativas. A veces nuestros estudiantes no están claros en cuáles son los objetivos, qué es lo que se espera, por ejemplo, de los trabajos. También señalaba como un desafío la dependencia excesiva de las modalidades de aprendizaje que están basadas en el texto, ¿verdad? Asignamos artículos, presentaciones que en su mayoría son texto. También un sentido de aislamiento y falta de comunidad, que esto se ha visto bien patente, ¿verdad? En este tiempo. Y las barreras tecnológicas. Entonces nosotros es importante que estemos conscientes acerca de eso para poder abordarlas y ver qué recursos nos ofrecen la tecnología y estrategias diferentes. Hoy vamos nosotros a trabajar con lo que son los materiales primordialmente. Aunque una educación inclusiva no es solamente eso, pero los materiales que son aquellos que utilizamos tanto para presentar los contenidos como aquellos que los estudiantes utilizan para demostrar el aprendizaje y nosotros poder hacer esa evaluación de cómo está aprendiendo el estudiante, cómo se está adquiriendo o no las competencias. Ese diseño que nosotros vamos a hacer como profesores es bien importante. Y dentro de lo que es una educación inclusiva, enmarcado en el diseño universal para el aprendizaje, que algunos los conocen, otros no, pero en esencia lo que propone es que tengamos en cuenta que los estudiantes todos son variables y que nosotros tenemos que incluir unos materiales que sean variados, que incluyan múltiples medios y que sean flexibles, que me permita al estudiante, en el caso de la accesibilidad, las compañeras van a estar hablando de cómo cuando un documento yo lo diseño bien, que es accesible, ese documento se puede transformar, por ejemplo, de texto a voz o viceversa. O lo puedo agrandar, lo puedo modificar. Así que es bien importante que nosotros vayamos adquiriendo una conciencia acerca de cuáles son esas características que hacen que un material sea accesible y sea apropiado para atender las necesidades de todos, pero hoy con mayor énfasis en estas poblaciones. Entonces, los materiales por sí solos no son una educación inclusiva, pero sí son los que abren la puerta de acceso a la información. Si yo, por ejemplo, les ofrezco a los estudiantes un documento y a lo mejor lo escaneé en la impresora de mi casa y ese documento le llega como una foto al estudiante, no lo va a poder acceder, no lo va a poder leer si él, por ejemplo, tiene problemas visuales. O en el caso de un video que no tenga subtítulos, el estudiante no va a poder acceder a esa información a la que tienen acceso, todos los demás, porque no tiene, no tengo el texto y yo no puedo escucharlo. Así que esos son los detalles que tenemos que ir considerando cuando vayamos desarrollando nuestras enseñanzas, nuestros módulos, nuestras experiencias de aprendizaje. Y hay cuatro características que son esenciales que desde mi punto de perspectiva y basado en lo que es el diseño universal también para el aprendizaje, debemos tener en cuenta. Esos materiales deben ser relevantes e interesantes, que el estudiante se puede identificar con ellos, que sean materiales bonitos, ¿verdad? Todavía a veces nosotros encontramos una copia y escuchamos estudiantes que dicen, ay, es que el profesor o la profesora me dio una copia, ahí, eso es del año quizás de yo no sé cuándo. Y a lo mejor la información es bien importante, pero esa presentación del material, pues de primera, de primera, de primera vista, ¿verdad? La primera vez que lo veo me tiene que interesar, me tiene que también llamar la atención. Deben ser variados y múltiples, que vamos a hablar un poquito más adelante, deben ser fáciles de comprender y accesibles. Y los componentes de accesibilidad van a estar hablando también las compañeras, porque la accesibilidad es un concepto bien amplio que depende del tipo de material que yo esté trabajando y vamos a enfatizar un poquito en lo que son los documentos y PowerPoint. Y los materiales instruccionales también proveen herramientas y apoyo. Porque hablamos de que muchas veces los estudiantes se sienten perdidos porque no saben cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos, y a veces tienen unas barreras tecnológicas. Pues en la medida que nosotros podamos, por ejemplo, incluir un tutorial o sacar el tiempo de la clase y decir, por ejemplo, hoy quiero utilizar esta herramienta o este programa dentro de la clase para que ustedes lo utilicen o entreguen alguna tarea, pues yo debería también sacar el tiempo para explicarles cómo lo van a utilizar. Ok, no es simplemente decirlo, veo un tutorial y si tienen dudas me escriben o no, sino que podamos proveer diferentes apoyos para los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de materiales variados, tenemos que considerar que esa información que nosotros vamos a proveerle a los estudiantes incluya, por ejemplo, el texto, que es lo más que utilizamos, pero que también en la medida que sea posible, mapas de conceptos y diagramas. Científicamente está probado que a los estudiantes les interesa y les beneficia más si el material que yo creo, que es ese mapa de conceptos, diagramas o presentación, lo creo yo como profesor. Eso no necesariamente es posible para todos los temas y porque enseñamos muchos contenidos, pero sí es importante que hagamos un balance, ¿verdad?, entre lo que yo pueda diseñar como profesor y lo que a lo mejor recurre a una fuente externa y que muchas veces está muy bien diseñada también, ¿verdad?, pero es importante incluir también material diseñado por nosotros. Imágenes que ayuden a la comprensión, no una imagen decorativa, sino una imagen que ayuda a la comprensión de esa información. Videos, donde se incluyan también subtítulos y también materiales en formato de audio o que cuando yo los diseñe puedan ser transformados en audio. Siempre que sea posible, puedo proveer la alternativa. Por ejemplo, yo puedo decir, puedes leer este artículo que habla acerca de la evolución por poner un tema, o puedes leer o puedes ver este video que habla de este mismo tema. Eso a veces es posible en algunos módulos o en algunas secciones y otras es más difícil, pero que son ideas que podemos ir incorporando para beneficiar a nuestros estudiantes. Cuando hablamos de entonces de los estudiantes con problemas auditivos, tenemos que considerar o enmarcarlo primero dentro de lo que es la discapacidad auditiva y la sordera. Aunque hay muchas definiciones y dependiendo en términos legales de la ley que estemos hablando, pero una discapacidad auditiva, estamos refiriéndonos a una pérdida de la audición que puede ser desde algo leve, moderado, severo o profundo y puede ser una pérdida que sea de un solo oído, de ambos oídos y puede ser en cada oído de un nivel diferente. Puedo tener un residuo auditivo X en este oído y en otro oído de otro nivel. Y eso va a afectar la manera en que, por ejemplo, yo puedo localizar sonidos, en que percibo la información, puede ser fluctuante, puede ser permanente. Y lo importante para propósitos educativos es que esa pérdida auditiva afecta el aprendizaje. Para propósitos laborales, ¿verdad? Pues que afecte quizás alguna función de la vida diaria. Cuando hablamos entonces de la sordera, pues estamos refiriendo una discapacidad también auditiva, pero son aquellos estudiantes que no van a utilizar su canal auditivo como un medio para recibir la información lingüística. Entonces es importante conocer esto, ¿por qué? Porque a veces vemos al estudiante con audífono y decimos, ah, pero él escucha porque él tiene audífono. No necesariamente. Muchas veces ese audífono es para propósitos de seguridad, de que puedan, en caso de que Dios no lo quiera, hay un sonido que ellos tienen que correr, un derrumbe o algo de alta intensidad, que ellos puedan estar alertas, pero no necesariamente cuando yo esté hablando en la clase me van a entender. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Pues, número uno, decir que hay unas cosas que son consideraciones, o sea, cosas que yo debo tener en cuenta cuando de mi clase, y hay otras cosas, otras directrices que son acomodos. Los acomodos razonables o los acomodos en la educación no dependen de mi criterio como profesor. ¿Ok? Dependen de lo que está establecido en su plan, que es el papel que nosotros recibimos de OSPI, y nosotros lo firmamos como recibido y estamos obligados legalmente a cumplir con eso. Yo no puedo decidir lo que le voy a dar o no al estudiante, porque nosotros no somos especialistas en recomendar acomodos. Para eso hay un equipo de profesionales en la oficina de servicios de personas con impedimentos que tiene consejero, que eso se deja llevar por las recomendaciones de otros especialistas y se hace su plan. Habiendo dicho eso, si hay unas recomendaciones que vamos a ofrecer hoy para esta población, número uno, es que nosotros deberíamos explorar cuál es el nivel lingüístico de la persona. La persona lee, entiende bien lectura, en español, en inglés, tenemos sordos que leen mejor en inglés que en español, que estuvieron un tiempo en Estados Unidos y han venido a Puerto Rico. Y ese nivel de la lectura, pues no necesariamente, a lo mejor cuando lo comparamos con un estudiante de su misma edad en la universidad, no necesariamente entiende lo mismo, porque en la estructura del lenguaje de señas, si es la forma principal en que se va a comunicar la persona, la estructura es distinta. Se omiten los artículos, los verbos, independientemente del tiempo, se hacen básicamente igual, lo que cambia es las señas con las que se acompañan. Así que muchas veces vamos a ver que lo que es lectura y escritura, el estudiante tiene una diferencia. Igual, por ejemplo, si vamos a decir la reunión, pues a lo mejor el estudiante dice, reunión, hora, cinco, tarde. Porque así es que lo hacemos en lenguaje de señas. Y entonces es importante para nosotros poder, en la medida que podamos en las clases, ajustar y tener eso en cuenta. Si yo tengo un estudiante que a lo mejor no me lee textos muy largos o que se le hace difícil comprender textos largos, pues ya sé que los bosquejos van a beneficiar a ese estudiante. Y los diagramas. ¿Ok? Es importante saber si lee los labios. No todos los sordos leen los labios. A veces las personas creemos que cuando un niño nace sordo, le activan el chip de la labiolectura. Eso se adiestra a la persona y hay sordos que lo hacen mejor que otros, como cualquier otra destreza que uno desarrolla. Y algunos sonidos se leen más fáciles que otros, porque eso depende del movimiento de los labios. Hay sonidos que se ven iguales. ¿Ok? Y por el contexto uno puede determinar. Y saber en términos generales las preferencias de comunicación. Hay sordos que han recibido terapia, pero que no hablan mucho. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a ver las estrategias, la mayoría están dirigidas a comunicación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y particularmente, ahora que estamos con el Zoom y con el Google Meet y las videoconferencias o las clases grabadas, yo debo hablar de frente al estudiante para facilitar la comprensión y la labiolectura. Tanto, por ejemplo, en la sala de clases que a veces escribimos, yo no debo girarme a escribir en la pizarra y seguir hablando. Porque el estudiante que es oyente puede seguir mirándote y escuchándote. El sordo perdió la información. ¿Ok? Si tienes que escribir o explicar un proceso, lo conveniente es que quizás digas, ahora voy a hacerlo en la pizarra y luego lo voy a explicar. ¿Ok? Si es por videoconferencia, debemos mantener la cámara encendida. ¿Ok? Es bien importante porque a la vez que nosotros apaguemos la cámara, el estudiante ya no tiene comunicación. Y usualmente nosotros no tenemos activado el closed caption tampoco. Así que perdimos al estudiante por completo. O mejor dicho, el estudiante nos perdió a nosotros. No sabe lo que está pasando. Y muchas veces el estudiante se queda callado, pero tiene que hacer y cumplir con lo mismo que tienen los demás compañeros sin tener la información completa. ¿Qué otras cosas podemos hacer? En términos de los intérpretes, pues hablar directamente. Siempre que un estudiante tiene un intérprete, como regla o como norma de cortesía, usted le habla al estudiante. El intérprete no es un mensajero. Tú no le dices, dile tal cosa, dile que ahora vamos a hacer esto. Usted le habla al estudiante y el intérprete es el puente de comunicación que le va a estar diciendo. ¿Ok? Pero no es un mensajero. Anticipe en la medida que sea posible. Nosotros podemos anticiparle cuál va a ser el vocabulario nuevo. A veces, dependiendo del curso que estemos enseñando, si es un curso nuevo, a veces nosotros vamos desarrollando el curso semana por semana, y no necesariamente tenemos todos los materiales antes. Pero en la medida que yo pueda decirle al intérprete, mira, en la próxima clase vamos a estar hablando de esto, hay conceptos en ciencias, en arquitectura, bueno, en todo, en leyes, que no necesariamente el intérprete va a conocer la seña o que no hay una seña establecida. Y si yo le puedo anticipar ese vocabulario, la puede buscar o puede establecerla en el momento. ¿Ok? Igual que las notas yo se las proveo al estudiante, también, ahora que es digital es más fácil todavía, debo proveérselas al intérprete, porque eso va a facilitar su trabajo. De las notas, que muchas veces dicen, pero si la clase está grabada, o si tienen intérprete, ¿para qué quieren notas? Fíjate que el estudiante que es oyente, puede, mientras usted está hablando, seguir escribiendo. Yo escucho al profesor, no lo tengo que mirar y sigo copiando. Pero el estudiante sordo, que quiera tomar notas en su clase, va a perder de vista. El intérprete, o si está leyendo los labios, en ese momento no lo va a ver. Va a perder información. ¿Ok? Así que es bien importante las notas de la clase, o el PowerPoint, o lo que usted vaya a utilizar. Debemos utilizar gestos y lenguaje corporal para facilitar la comprensión, eso como regla general, y no solamente le sirve a ellos, sino también a todos los estudiantes. Cuando haya un mensaje que no se haya entendido, por ejemplo, pasa mucho con las oraciones en voz fácil, pues podemos refrasear la información. Por lo mismo que les dije del lenguaje de señas. Que el lenguaje de señas, si yo digo el perro fue acariciado por el niño, pues eso en lenguaje de señas tú dices quién hizo qué. Y el intérprete cambia el mensaje. Cuando lo tengo que leer es distinto. Y ya a nivel universitario, hay muchas oraciones que nosotros utilizamos, y el vocabulario y la estructura sintáctica de las oraciones es distinta, y a veces a estos estudiantes se les puede hacer difícil. Y no porque no sepan, y no porque sean menos inteligentes. Tenemos que considerar, para entender este ejercicio, un estudiante extranjero, que su idioma principal no es el español. ¿Ok? Así lo tenemos que ver. No como una capacidad reducida en términos cognitivos, sino una diferencia en el lenguaje. Porque el lenguaje de señas tiene una estructura propia. También utilizar diagramas y mapas de conceptos para explicar es bien importante, porque va a facilitar la comprensión. Están preguntando lo de closed caption, más adelante les van a enseñar cómo se activa eso. Y es una herramienta que todos tienen disponible, y no sabíamos cómo utilizarla, pero nos van a explicar. ¿Ok? Vamos entonces a las próximas recomendaciones. Importante los subtítulos para los videos. Hoy les van a enseñar cómo lo van a hacer, pero sí es para presentación en PowerPoint. Si voy a recomendar un video de YouTube, también se activan fácilmente los videos. Tú lo puedes activar y desactivar, aunque el video no sea tuyo. Eso ya está integrado en la tecnología, en la página de YouTube, incluso traducir al idioma que yo quiera. Eso es closed caption. En la mayoría de los videos, realmente son pocas las excepciones, que no tienen eso disponible. Y nosotros, yo lo que estoy haciendo con los estudiantes, en los cursos, por ejemplo, en los cursos en línea, que estamos montando en la plataforma Moodle, yo les pongo las instrucciones. Pero a los que están en cursos presenciales, si les asigno el video, les enseño y les demuestro. Y entonces, en Padlet tienen las instrucciones específicas de cómo activar y desactivar, que también se los puede incluir como material de apoyo a los estudiantes. Si tenemos audio, debemos poner las transcripciones, el texto. Si nosotros vamos, por ejemplo, a dictar una clase, y la vamos a grabar, una de las recomendaciones, para prepararnos, es que nosotros hagamos primero el libreto. ¿Por qué? Porque nos circunscribimos a lo que vamos a decir, porque a veces, si no tenemos un libreto, nos podemos desviar, y entonces nos aseguramos de cubrir los puntos más importantes. Pues ese libreto que yo haga, lo puedo entonces poner como transcripción, y entonces eso es lo que voy a grabar. Igual las presentaciones, que pueda ser grabado con audio. Si hay una pregunta, o un comentario hecho en el grupo, por ejemplo, ahora que estamos en videoconferencia, igual pasa en el salón presencial, pues debemos recapitular, la discusión y resumir, ¿verdad? Para darle igual oportunidad, a que tenga acceso a la información, a ese estudiante. En términos, en cuanto a la velocidad del habla, debe ser una velocidad, un ritmo moderado, y un volumen normal. Ahí podemos verificar con el estudiante, ¿verdad? Cuán bien está escuchando, y muchas veces, en el caso de la videoconferencia, el estudiante puede en su casa, ajustar el volumen, ¿ok? Porque a veces no escuchan lo que tienen que escuchar, o no escuchan para determinar algo, pero algo quizás que complementa con el hablar, les puede beneficiar. Evitar exagerar los vesticulares, porque ahora yo voy a hablar así, para que me entienda, ¿no? Usted habla normal, ¿verdad? Y entonces provee el gesto suplementario. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, y me parece que esto es lo último, que es la próxima diapositiva. Ah, ok. Antes de eso, cuando volvamos a cursos presenciales, la distancia de 3 a 6 pies, cuando vayamos a conversar, y siempre es bueno explorar si él escucha mejor de un lado que de otro. Por lo que les decía, que hay estudiantes que tienen pérdidas unilaterales, o bilaterales, pero hay un oído que escucha mejor que otro. ¿Ok? Y no debemos pensar que porque tenga audífonos, la persona escucha normalmente. ¿Ok? Finalmente, en cuanto a los acomodos para la evaluación, que es uno de los retos también, porque la accesibilidad es lo que yo voy a presentar, que también puedo hacer cuando diseñe las tareas. Pero tiene que ver con cómo yo le voy a presentar el material, mayormente, ¿verdad? Pero cuando yo voy a evaluar a ese estudiante, tengo que tener en cuenta que si hay un trabajo que es oral, aunque el estudiante hable, si tiene recomendado que va a utilizar el intérprete, que use el intérprete. Porque entonces, la mejor forma en que se comunica es el lenguaje de diseño, y ese es su lenguaje natural, debemos permitirle al estudiante que haga esos trabajos con intérprete. El intérprete interpreta la información, no le va a cambiar. Y también, algo que funciona, y es bien recomendable tanto para estos estudiantes, como para otros, que muchos profesores ya lo están utilizando como una estrategia para todos los estudiantes, es utilizar, permitirle al estudiante entregar el trabajo en formatos alternos. Por ejemplo, diagramas, bosquejos, notas, no tienen que ser ensayos, un video, por ejemplo, y puede ser, en el caso de los sordos, puede ser el lenguaje de diseños también, con un intérprete. Y esas alternativas nosotros las podemos utilizar más eficientemente, si nosotros establecemos cuáles son los criterios que me van a determinar a mí, si el estudiante adquirió o no adquirió la competencia. ¿Cómo yo voy a determinar, por ejemplo, siempre doy un ejemplo que no es de mi área, pero me gusta para ejemplificar esto. Si yo quiero hablar de las funciones o de las, de las, de las partes y las funciones de una célula, yo no tengo que hacer eso con un ensayo. Hay diferentes maneras en que yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer un video explicándolo, puedo hacer un dibujo con notas, puedo hacer un mapa conceptual, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante? Que yo como profesor, que voy a evaluar esa, esa tarea, digo, ¿cómo yo voy a saber si fulano o fulana, sabe las partes de, de las células? Bueno, me las identifica, establece la relación, si es que, entre tal cosa y tal cosa. O sea, yo establezco los criterios, puedo hacer una rúbrica, independientemente del formato que el estudiante entregue el trabajo, yo te lo puedo evaluar. Pero muchas veces, este, en esa parte todavía fallamos, y tenemos, entonces se nos hace más fácil decir, pues, hazlo en un ensayo, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, tanto en Título 5, como sé que en los talleres de educación virtual, y la misma profesora Marisa García y Wanda, han estado dando apoyo en esa área, para ayudar a los profesores, que a lo mejor están en su área de especialidad, a identificar maneras, y yo misma, ¿verdad? me pongo a disposición, para identificar maneras en que podamos hacer esas rúbricas, que nos ayuden a evaluar mejor a los estudiantes, y particularmente, yo, o sea, para todos, pero particularmente aquellos que van a tener más desafíos, porque su condición, y la manera en que estamos enseñando, los ponen en desventaja, con sus compañeros. Así que, más adelante, si hay preguntas, o hay alguna notita, pues las pueden ir escribiendo en el chat, y las vamos retomando. Muchas gracias, María. Definitivamente, información sumamente importante, y consideraciones a tener, si en algún momento nos tocar a un estudiante, que tenga algún impedimento auditivo, pero, también, yo entiendo que son consideraciones, que pueden beneficiar a todos los estudiantes, irrespectivo, de si tienen alguna condición auditiva o no. Aprovecho, en el chat hubo dos preguntas, una, si se van a entregar copias de la presentación, sí, una vez finalizado el taller, se le va a enviar un enlace, en ese enlace, es un recurso en Padlet, y al final se lo voy a mostrar, pero básicamente, va a tener la presentación, y una serie de enlaces, complementarios, que pueden ayudar, en el desarrollo de sus materiales del curso, para hacerlos más accesibles a estudiantes, a todos los estudiantes, pero en particular, a estudiantes ciegos y sordos. ¿Ok? Y hubo otra pregunta, los subtítulos, que ya María lo mencionó, vamos a estar, la doctora Miriam Quintana, va a estar hablando de esa parte, cómo poder añadir los subtítulos, a una presentación en PowerPoint, como le estamos haciendo, ahora mismo. Para los que llegaron un poco después, no sé si pueden ver, el código que está en la parte superior, si usted entra a ese código, en su navegador de internet, va a ver en su celular, la presentación, y los subtítulos también, en la parte de abajo. ¿Ok? Así que el que interese hacerlo, puede ir a ese código. Verificar si hay alguna pregunta, o comentario de esta parte. No hay más preguntas, así que, continuamos entonces, con la profesora Maritza García González, ella va a estar hablando, de las consideraciones para estudiantes, con impedimentos visuales. Muy buenos días compañeros, y bienvenidos nuevamente, a esta actividad, que hemos preparado con mucho cariño, para ustedes, ¿verdad? Y estamos bien entusiasmados, de compartir nuestros conocimientos. Como siempre les digo, nosotros no pretendemos, pensar que somos expertas, en el área. Nosotros, dentro de lo que habla, en lo que habla, el marco teórico de diseño universal, un maestro experto, un educador experto, precisamente es esa persona, que está en la búsqueda constante, de mejorar sus prácticas. Así que yo los felicito, porque ustedes están aquí, en esa búsqueda, y eso es lo que realmente nos hace, maestros, o educadores expertos. Así que, pues nuevamente, los felicito por eso, por otro lado, quería comentarles, antes de comenzar, que atado a lo que estaba comentando, la profesora Marla, en el Padlet, mucho de lo que nosotros, estamos diciendo, aunque en la presentación, de PowerPoint, está resumido, hemos, en mi caso particular, yo preparé un manual pequeñito, sobre los acomodos, o los diferentes tipos, de las cosas, que vamos a estar discutiendo, un poquito más narrado, para que se les facilite a ustedes, poder tenerlos allí, y accederlos. También, esos otros enlaces, que vamos a estar hablando aquí. Bien, pues en el contexto, de lo que les estaba comentando, de lo que me toca a mí, quería también, recapitular un poco, hoy estamos hablando, dentro de todas las categorías, de discapacidades, que tenemos aquí, en la universidad, de dos en particular, que son los ciegos, y los sordos, o las personas, con baja visión, o impedimentos visuales, y aquellas con pérdida auditiva. Quería comentarle, ¿verdad? Ambas entran dentro de la categoría, en términos legales, de lo que es, impedimentos sensoriales, y aunque, el enfoque, que María, les trajo, inicialmente, pero también, ella les, les recalcó, que esto es un derecho, ¿verdad? El nosotros proveer un acomodo, o proveer este tipo, de recursos, para estos estudiantes, o consideraciones, no es poner en ventaja, a un estudiante, sobre otro estudiante, que tenemos en la sala de clases. Es bien importante, que hoy recordemos, que cuando nosotros, hacemos un acomodo, o cuando tomamos en cuenta, una consideración, de las que hemos estado, o vamos a estar hablando, en el día de hoy, nosotros no ponemos en ventaja, al estudiante, que tiene una discapacidad, nosotros, colocamos, o atemperamos, atemperamos, es que lo ponemos a nivel, ¿verdad? Estamos atemperando, la ventaja, que siempre, el estudiante promedio, tiene, sobre ese otro estudiante, a quien, quien tiene, una discapacidad, en este caso, sensorial. Otra cosa, que quería decir, en términos generales, es que, tomemos en cuenta, siempre, que el estudiante, que tiene impedimentos, auditivos, su fortaleza, es visual, y en términos, del estudiante, que tiene impedimentos, visuales, su fortaleza, es auditiva, es el lenguaje, por lo tanto, aquel estudiante, que es sordo, o que tiene un impedimento, auditivo, no se va a beneficiar, del lenguaje, hablado, no se va a beneficiar, tanto, como el estudiante, ciego, de lo que son, de lo que es el lenguaje, porque, dentro de la naturaleza divina, papá Dios, los dotó, tal vez, no tienen, ese otro, esa otra capacidad, ¿verdad? Visual o auditiva, pero tienen, unas fortalezas, en otras áreas, a nivel neurológico, y pues, habiendo dicho esto, pues, me voy al contexto, de mi presentación, y, en este contexto, pues, legalmente, como se considera, una persona, o personas, con impedimentos visuales, incluyendo la ceguera, en ese contexto educativo, legalmente, estos términos, incluyen, aquellas personas, que tienen, vista parcial, que son de baja visión, o aquellas personas, que son, legalmente ciego, o totalmente ciego, esos son los términos, utilizados, para describir, a la severidad, de un impedimento, visual, ¿cómo se definen, estas personas, en términos legales, también? Pues, son aquellas personas, que son, el ciego legal, es aquella persona, que tiene una agudeza visual, de 20, 70, o, o menos, ¿verdad? Luego de una corrección, en su mejor ojo. La persona, que es ciega legal, tiene una agudeza visual, de 20, 200, o menos, luego de una corrección, mejor, ¿verdad? O, en su mejor ojo, o que su campo visual, sea menos, de 20 grados, o menos. Y el ciego total, tiene una dificultad, para percibir, la luz. Quería, destacar, en esta, en este momento, que a veces, pensamos, ¿verdad? Y yo, y yo creo que nos ocurre, a todos, el hecho de que una persona, utilice un, un bastón, para movilidad, o que a veces, esa persona, pueda localizarte, donde tú estás, eh, no es que vea, en detalle, es que quizás, ve la sombra, de esa persona, y hemos escuchado, muchas personas, que se acercan a nosotros, y dicen, pero es que él ve, esa persona ve, él ve la sombra, él ve el bulto de la persona, pero no puede verte en detalle, de manera que los símbolos gráficos, la escritura, eh, son abstractos, por lo tanto, esa persona, no los puede leer, a menos, que tenga acceso, a la asistencia tecnológica, o a uno, eh, a un tipo de programas, y que la, y que sea el lenguaje, eh, lo que nosotros apelemos, para poder llegar a ellas, ¿ok? En términos de analogías visuales, tenemos ahí una analogía, del cartel de Snell, ¿verdad? De lo que, de eso que yo les estoy, eh, describiendo, de lo que es un ciego parcial, un ciego legal, y un ciego total, ¿verdad? De cómo, de qué es lo que ven, eh, o cómo ellos lo ven, a equis distancias. ¿Qué tienen en común estos estudiantes? Los estudiantes con baja visión, o ciegos, eh, todos necesitan una instrucción, orientación y movilidad. Todos necesitan, muchos de ellos, aunque no todos, y sobre todo en estos tiempos, eh, donde estamos en la era de la tecnología, muchos de nuestros estudiantes, no están siendo adiestrados, en el sistema Abreli. Sin embargo, muchos de ellos, sí lo dominan. Pero, eh, en esta generación, muchos de ellos lo que dominan son programas de lectura de pantallas, desde sus celulares, sus tabletas, hasta la computadora. Por eso es que es importante hoy relacionarlos a ustedes con este tipo de, de aplicaciones, para que ustedes puedan entender el por qué ellos las utilizan. Eh, todos tienen en común que neces, eh, algunos de ellos, que son los que tienen algún residuo visual, necesitan poder tener eficiencia visual, y lo vamos a ver ahorita, en las, en los ejemplos, de cómo podemos adaptar, cierto tipo de documentos, ya, bien sea en Word, o, otros, otros documentos, que nosotros le podamos, eh, proveer a ellos. Y, por último, la letra agrandada, es algo bien común, que se requiere, en los estudiantes, en todos los estudiantes, sobre todo aquellos que son baja visión. Eh, no quiero olvidar, que, eh, aunque lo que nos ocupa hoy es el tema, sobre lo que son ciegos y sordos, muchas veces, al nosotros proveer un acomodo, o al nosotros hacer una, tener una consideración, o, eh, por eso María mencionó tanto lo que es diseño universal, y todas, eh, todos ustedes, la mayoría de los que están aquí, muchos han sido, participaron de los talleres de Título 5, saben que, eh, aunque las personas con discapacidad, requieren de unos acomodos, porque por ley, eh, tienen el derecho a eso, eh, el diseño universal, es el marco teórico, que nos ayuda, a poder proveer, para todos. Y muchas veces, cuando estamos haciendo una consideración, con un estudiante ciego, o sordo, o, cuando estamos permitiendo, o dominando nosotros, que esa es la exhortación, que tal vez, hoy les hacemos a todos, el nosotros poder continuar en esa búsqueda, cuando dominamos uno de estos programas, nosotros no solo estamos beneficiando al estudiante ciego o sordo, eh, nuestros salones están minados de estudiantes, esta nueva generación, que tienen muchos problemas, eh, eh, de aprendizaje, específicos de aprendizaje, que como yo le digo a mis estudiantes, esa es la condición más light, ¿verdad? Que podría tener un estudiante, eh, y el trastorno por déficit de atención. Así que, muchas veces, cuando hacemos, tenemos una consideración con los estudiantes ciegos, o sordos, al proveer un material, bien sea visual, y en el caso del ciego, bien sea auditivo, letra agrandada, cambios de contraste, aprovechamos ahí, y no solo se beneficia a este estudiante, se beneficia también el estudiante con dislexia, se beneficia a aquel estudiante que tiene una deficiencia leve, en específica de aprendizaje. Así que, es importante que abramos esa visión, ¿verdad? De que cuando hacemos este tipo de acomodos, no beneficiamos solo a esta población. Bien, en términos de consideraciones generales, cuando María hablaba, hablaba de claves visuales, pues entonces, en el ciego, vamos a hablar de claves auditivas, importante, nos vamos a identificar, a veces tendemos a pensar que somos lazarillos de esas personas, aunque ahora la modalidad cambió, y estamos en formato remoto, presencial remoto, o cursos en línea, es importante que entendamos, que cuando hay un asistente académico, esos asistentes tienen que firmar unos compromisos éticos, ¿verdad? Y que ellos no pueden hacerle los trabajos, no están allí para darle las claves, ellos están allí para proveer ese acomodo que por derecho, o esa asistencia que por derecho, el estudiante tiene. Así que nosotros nos identificamos con ese estudiante oralmente, no debemos asumir nunca que el estudiante ya reconoce mi voz, aunque muchos de las personas ciegas tienen gran fortaleza auditiva, que es una cosa increíble, ¿verdad? ¿Cómo ellos aprenden o desarrollan su cerebro en esos lóbulos temporales que procesan la información auditiva? ¿Cómo desarrollan la velocidad del poder escuchar programas y navegar en el internet o en sus celulares? No podemos asumir que el tono de voz mío, ya ellos van a saber, esta es la profesora Maritza García. Así que es importante que siempre que vayamos a comentar algo, pues es Maritza quien te habla, pero tampoco que lo exageremos. Anuncie cuando llegue, y cuando vaya a irse también, dígaselo, ¿verdad? Bueno, ya terminamos la conversación, ahora me estoy retirando. Es importante, si fuese una clase presencial, que estemos bien pendientes si hay algún tipo de obstáculo o si estamos ayudando a una persona. No es sobreprotegerlo, pero por lo menos anticiparle que hay un obstáculo con el cual él podría tropezarse. Llámenlo por su nombre. ¿Se acuerdan cuando Wanda les estaba comentando ahorita de la Carta de Derechos a Personas con Impedimentos y cuáles son los principios básicos de esa carta? Uno de ellos dice que cuando nos refiramos a una persona con impedimentos, aunque la población sorda prefiere que le llamen sordo y los ciegos también, cuando vayamos a hablar directamente a esa persona, llámelo por su nombre. El mejor descriptor para referirnos a una persona con impedimentos es su nombre. Y cuando le decimos el gordito, el que tiene espejuelos, el cieguito, es una manera de nosotros demostrar que no sabemos qué hacer. Y recordemos siempre, estamos en una institución católica y alineados a nuestra misión y a nuestra visión, la dignidad del ser humano va por encima de todas las cosas. Por otro lado, es importante también que cuando vayamos a estar en estos cursos que son remotos a nivel presencial y a nivel remoto, que utilicemos palabras descriptivas, que cuando estemos presentando una transparencia o un template de PowerPoint, es importante que activemos, y Miriam hoy les va a enseñar, cómo nosotros debemos activar si colocamos una imagen. Por ejemplo, en esta presentación, ahora mismo ustedes ven un Bitmoji mío que dice con sonido, ¿verdad? Pues en el texto alterno, algo bien fácil es colocarle ahí, es un Bitmoji de la profesora Maritza García como una asociación que expresa lo que significa el contenido que ustedes están viendo ahí, que utilicemos palabras descriptivas, de manera que si el estudiante está navegando en la presentación de PowerPoint en su casa, él pueda entender, así como nosotros vemos ese Bitmoji decorativo, ellos puedan entender la analogía de que lo que yo estoy diciendo ahí, ese Bitmoji representa que las palabras descriptivas orientan mejor al estudiante en una clase virtual, que seamos específicos, que si yo le estoy diciendo a María, que es ciega, que participe hoy, María a la izquierda en este botón y María me dice, no la escucho profesora, ok, baja en la parte de abajo, tienes de izquierda a derecha, tienes el micrófono, tienes en el medio el teléfono y a tu derecha tienes la cámara, significa que vas a activarlo porque lo pusiste en silencio, o pusiste la cámara en formato de silencio, fíjense que estamos haciéndolo de manera específica, hablamos de al frente, atrás, adelante, a la derecha, a tu izquierda, ellos están muy orientados, aunque ustedes piensen que no, ellos están muy orientados en movilidad y en lo que es derecha, izquierda, y al frente y detrás, y se pueden familiarizar mejor cuando nosotros nos vamos orientando de esa forma, vamos guiando el pensamiento de esa forma, evite utilizar términos ambiguos, allí, acá, mejor digámosle, la lámina que está a su derecha representa, ¿verdad? En lugar de decir lo que tienen allí, así que vamos a evitar utilizar ese tipo de términos ambiguos que lo que hacen es confundir a nuestros estudiantes. Bien, eso en términos de consideraciones generales, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son estrategias específicas para trabajar con estudiantes que tienen impedimentos visuales. Cuando van, y hablamos de lo que son acomodos, ¿verdad? Ustedes han escuchado mucho el término acomodo, porque legalmente, ese es el término que se utiliza, o sea, los acomodos no es un, no es un berrinche de ese estudiante, no es un privilegio. Es importante entender y conceptualizar aquí, hoy, ¿verdad? Que derecho no es lo mismo que un privilegio. Así que una persona que tiene un carnet de personas con impedimentos, cuando va a un estacionamiento, porque usted tiene una prótesis de rodilla, o tiene un problema físico, asma, corazón, y usted no está allí porque tuvo el privilegio. Usted utiliza su carnet porque eso es un derecho. Así que es importante que comencemos a hablar de que los acomodos no son privilegios. Volvemos otra vez, los acomodos no ponen en ventaja al estudiante con discapacidad. Los acomodos lo atemperan, atemperan la ventaja que siempre el promedio tiene sobre este estudiante. Aprendí de la profesora María Miranda hace muchos años atrás que me enseñaba en los cursos de la certificación de asistencia tecnológica. Ella decía que vivimos a veces en la cárcel de la norma social y tenemos que salir un poco y la cárcel de la norma social nos dice que para evaluar un estudiante debemos hacerlo de esta manera con el examen. Que para yo poder medir lo que el estudiante sabe tiene que ser un examen escrito y que ese examen escrito me tiene que demostrar estas cosas. Eso me dice la cárcel de la norma social. Por favor, tenemos que salir de ese viejo, de esas malas concepciones, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde todo el mundo reclama sus derechos sobre todo y a veces nos da tristeza a aquellos que trabajamos con personas con discapacidad que las poblaciones a veces LGBTQ han logrado mucho más en nuestro país y en el mundo entero que las personas con discapacidad y eso nos da mucha tristeza porque esas personas no tienen voz y nosotros de alguna manera nos vamos a convertir en advocate ¿verdad? En defensores de estas personas con discapacidad cuando yo proveo ese tipo de acomodo no privilegio. Así que hablando entonces de acomodo que es el término legal los acomodos que benefician a las personas con discapacidad visual o con impedimentos visuales son prácticas y procedimientos que son que existen en cuatro áreas. En el área de presentación en las formas de responder en ambiente y lugar en tiempo e itinerario y cuando hablamos de tiempo e itinerario a veces yo me asusto mucho y me impresiono que lo único que veo es el acomodo en tiempo adicional. El tiempo adicional sí es un acomodo pero no podemos viciar el tiempo adicional. El tiempo adicional no es el único acomodo que un estudiante ciego o sordo o cualquier otra persona necesita. Hay muchos otros acomodos que quizás benefician tanto o más de lo que es el tiempo adicional. Vamos entonces a hablar un poquito en el contexto de yo voy a dedicarme más a los acomodos en presentación que también nos ayudan. Esos acomodos en presentación también facilitan la evaluación, el proceso de avalúo. Y cuando hablamos de acomodos en presentación estamos hablando de aquellos acomodos que cambian la manera en que nosotros ofrecemos la información al estudiante. Estos acomodos permiten al estudiante con discapacidad visual a que puedan tener un acceso de múltiples maneras variado ¿verdad? A esa información. De manera que cuando vayamos a realizar acomodos tenemos que pensar en cosas que no requieran la lectura visual. Y me explico ya mismo lo vamos a ver. Si yo tengo o si yo activo o si le bajo a Google Chrome una extensión que es facilísimo donde el estudiante puede leer es una aplicación gratuita porque hay otras aplicaciones como el JustReader y vale 1200 dólares. Entonces hay muchas hoy día que bajo lo que es diseño universal son gratis. Y si yo bajo Read Please o si yo bajo Read Aloud que lo vamos a ver ya mismo esa aplicación simplemente en el navegador me va a poder leer el texto incluso si tengo baja visión puede ampliarlo le cambia el contraste esos son acomodos en presentación. Así que el estudiante tiene acceso variado. Hoy van a aprender con Miriam con la doctora Miriam Quintana también como a través de las presentaciones de PowerPoint nosotros podríamos también en presentación utilizando la accesibilidad aún las presentaciones en PowerPoint bajándolas en PDF si las hacemos en formato accesible el estudiante ciego puede utilizar un lector de pantalla que le facilita el acceso a esa información. Así que de eso es que estamos hablando. importante y solamente me dediqué a esta se la dediqué a los estudiantes que son daltónicos ¿verdad? No sé si todos tienen el concepto o entienden que la persona que tiene daltonismo es esa persona que tiene ausencia ¿verdad? a nivel neurológico hay un daño que no puede ver el color o no lo distingue. Muchos estudiantes que tienen albinismo tienen problemas también con el daltonismo y la literatura reciente ahora en el 2020 tan reciente como ayer estuve leyendo un lugar que está enlazado en el Padlet donde el especialista hace esta salvedad grande y dice en las presentaciones de personas con daltonismo debemos evitar debemos evitar el uso del color naranja tanto en la plantilla y ahí lo tienen atrás ¿verdad? como en el color del texto el uso del color anaranjado está prohibido ¿verdad? nos dice que lo debemos evitar porque esa persona no va a poder distinguir entre el fondo y la figura entre lo que es relevante y no relevante bien por aquí tengo otra transparencia ¿verdad? otro template que les muestra otro acomodo u otra manera de poder hacer accesibles los textos para nuestros estudiantes ciegos o personas que tienen baja visión fíjense que no solo benefician a este estudiante sino como les dije ahorita van a beneficiar también estudiantes que tienen dislexia deficiencias en lectura es bien sencillo ojalá hubiese tiempo para yo poderle demostrar cómo ustedes activan esto y cómo lo pueden hacer cuando estamos escribiendo en Word es bien importante mirar arriba fíjense que cuando estamos en el menú principal y tenemos aquí un texto que es lo que les muestra esta pantalla inmediatamente una de las recomendaciones principales es que todo lo que escribamos no puede ser menor de la letra tamaño 18 estamos hablando para personas baja visión aunque pueden recibir un acomodo de la oficina de OSPI que diga tamaño 16 tal vez es porque la pérdida no es mayor pero la recomendación que hacen los expertos es que la letra sea de 18 puntos es la más recomendada así que ¿qué hacemos? pues tenemos el texto otra de las primeras cosas que debemos hacer es utilizar los headings o los famosos encabezamientos que tenemos aquí a la derecha que se señalan en la flecha color amarilla cuando utilizamos estos headings estos headings nos facilitan el que cuando finalicemos a veces nosotros somos locos escribiendo como no somos expertos en las aplicaciones ¿verdad? en Word y nada de eso pero yo creo que un poquito no tenemos secretarias poquito a poco son cosas más fáciles hoy día Microsoft es tan bueno en estas cosas Office perdón que cuando le vamos a dar file save us inmediatamente usted ve que se activa varios menús y te dice accesibility check cuando usted activa accesibility check inmediatamente la computadora o el programa le va a decir tu formato o el texto que escribiste este repaso este bosquejo está en formato accesible si usted desde el principio quiere hacerlo accesible y no tener que entonces terminar y verificar pues mire la recomendación es que vaya aquí desde que va a iniciar su documento al área donde está el encabezamiento y que empiece su documento haciéndolo con los diferentes encabezamientos que están porque ya eso hace que su documento sea accesible si queremos cambiar hay muchos estudiantes que tienen dilexia o hay otros estudiantes que por sus problemas de visión no pueden trabajar con el contraste de la letra del papel blanco del papel blanco el fondo del papel blanco porque tienen el síndrome escotópico de la sensitividad óptica o porque tienen que es un problema a nivel neurológico donde el rebote de la luz blanca en el papel distorsiona el texto y muchos de los estudiantes se quejan y dicen que ven el texto de esta manera que le llaman el seesaw effect otros dicen que lo ven dándole vueltas el shrill effect y otros dicen que lo ven borroso así que esos son los que tienen el síndrome de la sensitividad óptica hay otros estudiantes ciegos o baja visión perdón baja visión que además de agrandarles el texto necesitan requieren que el contraste se les cambie pues mire una vez usted termine el texto y lo tenga ahí en Word usted inmediatamente abre el área de format en design inmediatamente abre si miran aquí dice seleccionar el page color y usted cambia el color de la página podemos cambiar el color de la página en la próxima transparencia se ve donde hay estudiantes que no dominan o sea no quieren no controlan o no pueden bregar con el fondo color blanco y les dicen a ustedes mira yo tengo que verlo y así mismo cambian las pantallas de sus celulares tiene que ser negro y la letra tiene que ser blanca hay otros que dicen yo puedo trabajar mejor con la letra ese amarillo el fondo negro con la letra amarilla y es bien sencillo usted solo activa eso y no nos estamos saliendo del camino de una manera tan significativa y otros le dicen es solo con una pregunta ¿cómo te sientes mejor? tal vez en sus horas de oficina te gustaría más que te lo cambie de fondo o lo haces tú hay estudiantes que luego lo hacen porque dominan esto pero no está de más nosotros yo creo que sería mejor nosotros aprenderlo porque es bonito cuando un profesor se acerca a un estudiante y le dice yo ¿quieres que lo haga de esta manera? ¿verdad? así que vamos a es una invitación a que lo podamos hacer si hay algún tiempo ahorita lo podríamos practicar bien pasamos ahora siguiendo lo que es acomodos en el área de presentación al área a lo que son aplicaciones o programas ¿verdad? aplicaciones en forma de presentar y responder cuando hablamos de aplicaciones para formas de responder recuerden muchas veces cuando nosotros estamos permitiendo que un estudiante que le presentemos la información en un formato distinto al evaluar y permitir que usen estas mismas aplicaciones o darle la oportunidad de que nosotros le presentemos la información en este tipo de formato accesible ya con eso estamos haciendo la diferencia vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que les voy a mostrar a continuación todas están en Chrome extension y las tienen por ahí el enlace en Padlet para que puedan accederla y simplemente con decirle download the extension es como un addon un botoncito y esa aplicación se activa y cada vez que usted navegue en Chrome la aplicación va a hacer la función según el estudiante o usted la activa read aloud es una de las más utilizadas todas son gratuitas utiliza la tecnología de conversión del texto a voz como les dije antes nuestros estudiantes con impedimentos visuales ciegos no pueden acceder a la información escrita a menos que tengan o que dominen el braille o que tengan este tipo de tecnología así que es bien recomendable que les permitamos utilizar o le hablemos de estas extensiones y que ustedes también se den la oportunidad de probarla fíjense que read aloud no es solamente una aplicación que hoy día por eso es que le llamamos también diseño universal estas aplicaciones que fueron creadas para personas con impedimentos sensoriales nos hemos dado cuenta que hoy día son nuestra facilidad a veces vamos guiando en el carro a veces estamos ocupados y tenemos mucho que leer y simplemente con activar eso nosotros podemos acceder al texto y seguir haciendo otra cosa así que esta aplicación nos permite activarla en el navegador tenemos que estar en el internet y permite seleccionar entre variedad de voces de conversión de texto a voz y en cualquier voz nativa tiene muchísimos idiomas incluyendo el francés los proveedores de servicios todos tienen compatibilidad con read aloud otra de las aplicaciones que a mí me gusta mucho es la just read hay dos que les voy a presentar ahora la just read y la mercury que es la próxima que les voy a mostrar ambas extensiones son de chrome y tienen muchas funciones y son personalizables cuando digo personalizables es que ahí el estudiante o usted puede controlar el fondo de la pantalla el tamaño de la letra el color de la letra o sea que no les presenta un solo formato funciona como una vista de lectora especializada y incluye soporte para necesidades especiales como math jack e idiomas de derecha e izquierda les voy a hablar un poquito de lo que es math jack math jack es un lenguaje no sé si aquí hay profesores del área de matemáticas estadísticas que quizás se están rompiendo la cabeza porque tengo un ciego en administración de empresa que tiene que leer este tipo de algoritmos matemáticos cuando usted hace el algoritmo matemático en word y le pone a raíz cuadrada le pone el símbolo pero luego entonces yo no soy buena en matemáticas le pone el montón de rayitas abajo para dividir entre una entre una ecuación y otra el lector de pantalla lo que le va a leer es línea 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 math jack es una es un site de internet que también se los coloque en padlet donde ya los expertos han hecho esto compatible y todos los profesores que están en esas áreas deben conocer y ponerse en contacto con estos desarrolladores porque la accesibilidad es hoy como les dijimos antes un derecho es una realidad vino para quedarse y nosotros no podemos violentar ese derecho de esos estudiantes que tienen una inteligencia promedio superior y simplemente lo que necesitan es acceder en el formato que pueden así que esta aplicación es es compatible está integrado lo demás jack de manera que si usted le envía por internet al estudiante el algoritmo matemático el read please le va a poder leer como debe ser ese algoritmo matemático o estadística la otra aplicación que se llama mercury reader no les no les mencioné que estas aplicaciones también son compatibles con las redes sociales o sea que si el estudiante va a twitter si va a instagram si va a facebook también estas aplicaciones al activarlas les leen y les amplía hasta el tamaño que ellos puedan verlo de esa manera chrome mercury reader se utiliza empezó siendo utilizada para los estudiantes que tenían déficit de atención y que cuando miran la pantalla ustedes saben que las personas en internet te ponen muchos anuncios y entonces pues la persona que tiene dependencia de la distracción va a estar pendiente del anuncio y no del texto que hace mercury reader pues elimina esos distractores esos popos y solamente le permite al lector en este caso ver el texto lo importante lo esencial también tiene unos botones donde se activa el control en el control de arriba en qué color lo quiere ver en qué color prefiere que se vea el fondo y es una excelente herramienta a mí me encanta mercury reader así que se ajusta la letra el tamaño del texto y cambia entre temas claros cuando decimos tema estamos hablando del fondo bien hasta ahí hay muchas otras más y quería mencionarles antes de pasar a lo que es baja tecnología que quisiera ir más rapidito este quería mencionarles que hay un hay un lugar que está colocado ahí en en el padlet que ojalá hubiésemos podido tener tanto tiempo verdad para abarcar eso que se llama aliblubox aliblubox y manolo.net manolo.net es un portal de internet desarrollado por el profesor José Álvarez José Álvarez es una persona muy reconocida en nuestro país fue mi profesor de accesibilidad a ciegos cuando hice mi certificación es una inspiración para todos nosotros escucharlo lo llegamos a traer en la católica hace muchos años él es experto en todo lo que tiene él tiene retinitis pigmentosa y fue perdiendo su visión gradualmente y hoy día pues es totalmente ciego Manolo nos impresiona muchísimo cuando da las clases porque él tiene una capacidad auditiva que cuando pasa su cursor por la pantalla tienen una habilidad para la velocidad de cómo escuchar todos los tabs que están encima y a veces ellos escuchan 88 palabras por segundo les voy a imitar por ejemplo él pasa el cursor y le hace toolbar y lo que él está lo que él hace es navegando en su computadora por voz con el cursor en la mano y la computadora por voz le va diciendo dónde él está Manolo es la persona que el gobierno de Puerto Rico y las empresas privadas como el Banco Popular lleva a probar las ATH a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico para decir si son accesibles o no a personas ciegas Ali Blue Box es otro portal que está en Twitter y también está en YouTube y tiene su portal de internet donde él coloca en español diferentes tutoriales actualizados entre ellos cómo bajar videos cómo bajar videos en formato audible de YouTube para que los ciegos puedan tener acceso a la transcripción del YouTube sabemos que YouTube es auditivo pero cómo los pueden bajar para entonces ellos escucharlos y en el sistema iOS que es el sistema de Apple ¿verdad? y en otro y en Android también así que ahí tienen muchísimos tutoriales que los pueden ayudar a ustedes hablando un poquito de lo que es baja tecnología y voy rápido sobre esto porque aunque como les dije ahorita muchos de nuestros estudiantes hoy día no están adiestrados en Braille pero sí tenemos unos que están adiestrados el Braille pues es un instrumento aquí tenemos la regleta del Braille para estudiantes que mientras usted está trabajando dictando la clase ¿verdad? él puede estar escribiendo con su regleta y lo que nosotros vemos como difícil ellos lo hacen rápido ¿verdad? de manera automática y tiene varias filas para proveer el aspecto de la visualización de espacios y ellos escriben rápidamente en Braille todo lo que usted está diciendo o explicando muchos de ellos que no dominan el Braille pues requieren del uso de la grabadora con esto de la grabadora sabemos que ha habido mucha resistencia por parte de algunos profesores donde ellos piensan ¿verdad? que puede haber un comentario que el profesor haga dentro de la clase y que el estudiante lo está grabando y pueda utilizarlo para publicarlo en redes sociales sabemos que no estamos exentos de eso ¿verdad? y nos puedo pero yo no ahí Wanda les puede hablar un poquito más pero eso está prohibido sabemos que ellos no pueden publicar eso y que la grabación de una clase es estrictamente para repasar los materiales la clase y nuevamente atemperar la ventaja que los demás tienen sobre él yo tengo muchos estudiantes desde el semestre pasado en el mes de marzo que ocurrió la pandemia yo he grabado todas mis clases en Google Drive ¿verdad? yo uso Google Meet y cuando los estudiantes me dicen luego profesora ha sido una maravilla porque voy a por la noche y vuelvo y escucho la clase a veces me veo contestándole a usted pensando que está en vivo pero para ellos realmente es una gran alternativa y así mismo utilizar la grabadora usted le podría decir mira voy a decir este comentario que debe estar out of record pues ponle en pausa un momentito que voy a decir algo que no quiero que salga pero realmente no creo que eso haga ningún tipo no haga daño tenemos que estar abiertos a esto nuevamente porque es un derecho la maquinilla Perkins ¿verdad? es una maquinilla Braille que consta de nueve teclas esa casi nadie ya la utiliza pero quería mostrársela para que la tengan en la sala de asistencia tecnológica de la universidad ellos lo tienen aquellas personas que están en arquitectura que están en arte en otras áreas donde es importante que el estudiante pueda acceder lo que es una imagen un objeto y la descripción de ese objeto hay unos materiales en la sala de tecnología de la universidad pero donde los elementos o aquellos objetos abstractos se describen a través de lo que es este tipo de máquina donde les muestra a relieve lo que es también funciona mucho para ciencia cuando están yo no soy buena en ciencia pero si estamos explicando el proceso de meiosis la célula estas cosas facilitan mucho el que el estudiante ciego pueda acceder ese tipo de material y lo pueda conceptualizar a través del tacto tanto el tacto como la audición es la fortaleza del ciego así que es importante que tomemos eso en cuenta cuando hablamos de servicios se acuerdan que hablábamos de servicios en los servicios están contemplados pues aquellos estudiantes estudiantes que utilizan que son ciegos totales o que solamente ven una sombra y hay diferentes tipos de bastones los bastones se deben sostener al nivel de la cadera usan movimientos hacia los lados con golpes hay diferentes tipos de uso del bastón los que lo utilizan rastreando por eso es que vemos en el campus personas que solo rastrean o sea los utilizan para rastrear otros utilizando los puntos y ellos van identificando a través de esos toques lo que tienen al frente y pueden sentirse más orientados en espacio y localizar es importante que veamos porque ellos no pueden despegar el bastón de su cintura otro issue grande en este momento son los perros guías sobre todo en los restaurantes a veces en los salones los que le tenemos miedo a los perros es importante que sepan que entrenar un perro guía es bien costoso toma mucho tiempo y que las personas que realmente tienen ese derecho y han optado por tener un perro guía han pasado por todos estos sacrificios a menos que tengan una persona que se los done una entidad que lo done el costo del perro y del entrenamiento y por eso debemos permitirle usarlo o el acceso al perro estos perros suelen ser labradores perros que son ahora se me olvidó el otro los golden retriever que son los perros un poco más mansos más buenos para entrenar los germans shepher y es importante que a veces nos ponemos pues nos está graciosito el perro y los vamos a los alimentamos nos ponemos a entretenerlo es importante que nos enfoquemos que lo que es para nosotros un lápiz el papel la computadora para ellos es el perro o lo que es para nosotros nuestros ojos y nuestros oídos es para la persona ciega el perro así que debemos evitar alimentarlos entretenerlos porque ellos tienen que estar enfocados solo en guiar a la persona y como les dije ahorita y aquí está por escrito la utilización de todas estas estrategias que hemos discutido hasta ahora que entran dentro de la categoría no solo de diseño universal sino de asistencia tecnológica que es la abreviatura que tienen ahí AT es un derecho para estas personas cuando le permitimos utilizar estos lectores de pantalla utilizar este tipo de tecnología aplicaciones nosotros tanto para el proceso de enseñanza aprendizaje como el proceso de avalúo del aprendizaje le estamos poniendo a ellos atemperando la ventaja que el grupo tiene sobre ellos volvemos otra vez con que el tiempo adicional no debe ser el único acomodo y se me olvidaba decirles y no está ahí muchas veces el que el asistente le lea la premisa si es que usted no tuvo tiempo o reunir a ese estudiante para darle el examen oral recuerden que nosotros no estamos en clases donde estamos midiendo mecánica de la lectura nosotros estamos midiendo conocimiento en materia contenido así que cuando nosotros ofrecemos un examen oral muchas veces la persona ciega se puede expresar mejor que nosotros y que otros estudiantes el que el estudiante me visite a la hora de oficina y que yo le haga unas preguntas tipo ensayo y utilice una rúbrica para permitirle que el estudiante me demuestre el conocimiento sobre la materia que yo enseñé créanme que les va a sorprender aquí lo importante es nosotros poder tener una rúbrica descriptiva que para eso nos ponemos en la mejor disposición de compartir muchas de esas con ustedes así que y por último no podemos olvidar lo que es el asistente académico que también es un derecho que son personas muchas veces con maestría o que están haciendo sus maestrías y que están muy claros en lo que son los conceptos éticos y morales y los issues en los que ellos no pueden de las cosas que no deben hacer AT significa asistencia tecnológica discúlpenme que hice la 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 abreviatura pero no lo escribí AT en mayúsculas es asistencia tecnológica y la asistencia hay baja tecnología y o tecnología simple y tecnología avanzada o alta tecnología bien básicamente dentro de lo que es el macro he querido compartir con ustedes los conceptos más importantes y las recomendaciones y consideraciones más importantes para muchas gracias Maritza por compartir todo lo que has aprendido durante estos años con todos nuestros colegas ahora pasaremos a la cómo poder desarrollar nuestras presentaciones de PowerPoint de manera más accesible para eso contaremos con la participación de la doctora Miriam Quintana Alcina directora del proyecto Título 5 Paz Buenos días gracias Marla y para mí es un placer el poder compartir con todos ustedes pues lo que poco a poco pues se ha aprendido ¿verdad? en estos años de estar trabajando en la propuesta de Título 5 Paz principalmente como bien dijo Maritza cuando nosotros estamos haciendo esto con mucho cariño porque en realidad la preocupación principal de nosotros pues son los estudiantes ¿verdad? y en mi caso personal pues como mi preocupación viene de años atrás ¿verdad? con mi hijo un chico especial y entonces ver su batalla pues me motivó a mí pues a poder entender ¿verdad? y ver el entorno como los entornos son las barreras que nos marcan a todos ¿verdad? y ahora que nosotros estamos en distancia la pregunta que nosotros tenemos que hacer ok estoy ofreciendo mi clase en remoto ¿cuáles van a ser las barreras que mis estudiantes van a afrontar? y fíjese que no estoy hablando de los estudiantes que tienen unas necesidades especiales o unas capacidades de aprender diferentes no hablamos de las conexiones de internet ya lo hemos visto aquí en la conferencia muchos facultativos han tenido que desconectarse y conectarse desconectarse y conectarse por la inestabilidad que ha habido pues en su conexión de internet y preguntaron ¿está siendo grabada? ¿qué pasa si nosotros pues no grabamos nuestras clases y o si las grabamos no se las ponemos accesibles a nuestros estudiantes pues estamos poniendo el desventaja miren no tan solo a los que tienen esa necesidad especial sino también ¿verdad? a esos estudiantes que su conexión de internet no es la mejor así que quería empezar con eso también entonces pensar ¿verdad? nosotros tenemos nuestra videoconferencia y principalmente lo que utilizamos para nuestras videoconferencias son presentaciones en PowerPoint y ¿cómo yo puedo hacer que esa presentación en PowerPoint que yo voy a utilizar para mis clases y que las voy a estar proyectando puedan ser presentaciones accesibles y que cuando yo tenga un estudiante con una necesidad especial que requiera que esa presentación se le comparta en un formato que pueda ser leído por un lector de pantalla pues no haya problemas al momento de que ese estudiante tenga acceso por derecho a ese material del curso así que yo les voy a mostrar primero unas recomendaciones de cómo pues se deben ir pensando el diseño de mis presentaciones primero al crear nuestra presentación utilice los diseños de diapositivas que ya están integrados PowerPoint nos presenta ya unos diseños que la gran mayoría de ellos ya se convierten en diseños accesibles y aunque a veces nos gusta cambiarle que si la letra el fondo el color y ponerla al gusto de nosotros muchas veces con eso lo que estamos haciendo es convirtiendo nuestro documento en un documento que luego no es accesible para nuestros estudiantes así que es también importante segundo aplicar un contraste suficiente entre el texto y los colores del fondo muchas veces nos gusta pues tener muchos colores en nuestras diapositivas y colores y letras encima de colores que entonces no se ven correctamente ser lo más sencillo posible que tenga la menor cantidad de distracción posible y que entonces ese contraste de lo que es importante que es el contenido pues se pueda leer bien maritza dio unas recomendaciones de colores verdad el color pues blanco con letras negras o gris ahora si tenemos problemas con visuales verdad donde la persona entonces ese contraste de blanco pues puede ser un problema pues entonces verdad el contraste al revés oscuro entonces letras blancas o letras amarillas las imágenes las imágenes pues deben ser como bien dijo María al principio que expliquen algo de lo que está presentado en la diapositiva que no sean imágenes simplemente decorativas pero algo sumamente importante las imágenes o todo lo que es objeto visual debe tener un texto alternativo porque cuando ese documento pasa a un lector se necesita una descripción de esa imagen o de ese objeto visual y dentro de los objetos visuales además de las imágenes las fotos se encuentran cuando utilizamos el smart art cuando utilizamos verdad en powerpoint que hacemos pues los diagramas pues esos diagramas también tenemos que describirlos como texto con texto alternativo porque obviamente cuando la presentación se pasa se traspasa pues esas imágenes eso pasa como una imagen y entonces para el lector necesita tener una descripción asignar un título único a cada diapositiva muchas veces pues repetimos el título en las diapositivas y lo que hacemos es que lo eliminamos y cuando el lector para que el documento sea accesible cada plantilla debe tener un título particular obviamente pueden haber maneras en que luego el lector que nosotros podamos como quien dice engañar al lector y al lector de pantalla y podamos pues hacerle creer que tenemos el título puesto aunque el título en la plantilla que yo voy a mostrar no aparezca y ese truquito yo se lo voy a enseñar dentro de un ratito pero es importante ponerle título a todas las plantillas agregar texto de pembículos significativo e información en pantalla cuando ponemos lo que llamamos en en spanglish el hyperlinks los hipervínculos y los vamos a colocar en nuestra plantilla no debemos poner por ejemplo presiona aquí o dale al enlace sino que debemos describir bien qué significa ese enlace que está ahí en este enlace se muestra el video de tal cosa pero no solamente ¿verdad? poner pues presiona aquí o dale al botoncito porque el documento cuando se va a leer pues no va a tener ningún tipo de significado otra recomendación son las tablas con las tablas pues ¿verdad? y sobre todo en la parte de las ciencias y las matemáticas pues nos gusta a veces utilizar tablas porque nos ayuda a resumir el contenido pues con las tablas tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? tenemos que tener la estructura de la tabla debe ser lo más simple posible todas las columnas deben tener encabezados porque cuando el lector lee lee el encabezado y entonces después va leyendo por fila y si nosotros ¿verdad? no ponemos el encabezado pues cuando el lector de pantalla comienza a leer pues no va a seguir el orden que sigue comúnmente y entonces pues la persona no va a entender qué significan esos números o esas palabras que se están colocando en esa tabla los expertos recomiendan que siempre que nosotros podamos sustituir las tablas y presentar el contenido de otra manera ya sea utilizando viñetas o ¿verdad? resumiendo la información que no sea en formato de tabla pues es mucho mejor sobre todo para que el documento pues sea accesible de una manera más sencilla usar el tamaño de fuente lo más grande posible se recomienda en las presentaciones de PowerPoint 18 o más las fuentes más comunes pues son las fuentes las sans serif que son las que no tienen pues muchas colitas ¿verdad? muchos rasgos y las letras D y la B pues se identifican muy bien y pues ahí está la Arial la Calibri la Century Gothic la Helvética Taoma la Verdana son letras recomendadas también ¿verdad? si por propósitos de formato pues se tiene que utilizar por ejemplo Times New Roman que es una letra serif pues podemos utilizarla Times New Roman pues muestra muy bien ¿verdad? también los rasgos ¿verdad? y el propósito es que si hay personas con problemas visuales pues no haya esa confusión de las letras y que las letras se identifiquen muy bien la letra Georgia también que es serif también es una una letra que para accesibilidad pues es muy buena poder utilizarla que haya suficiente espacio entre una línea a otra por lo menos 1.5 o más es lo recomendable la cantidad de palabras por diapositiva ¿verdad? está la regla 8 a 8 pero mientras más limpia esté la diapositiva mucho mejor y entonces verificar el orden de lectura que tenga pues el contenido de la diapositiva ahora aquellas personas pues que puedan y tengan ¿verdad? estén en una computadora o en un aparato que puedan abrir una presentación en PowerPoint para que los que quieran puedan ir haciendo esto conmigo tenemos un yo lo que voy a no voy a hacer la demostración el factor tiempo si nos da ahorita tiempo pues podemos trabajarlo pero si usted tiene una presentación en PowerPoint puede ir abriendo su presentación para que vaya entonces trabajando ¿verdad? la parte de cómo yo puedo revisar mis presentaciones en PowerPoint si son accesibles o no y las personas que lo vayan haciendo pues no se vayan a asustar con lo que puede suceder ya PowerPoint Office ¿verdad? todos los documentos Office ya nos presenta la manera en que yo puedo revisar la accesibilidad de mis documentos si usted tiene Office 2019 pues usted puede revisar la accesibilidad de su documento de manera directa como se está demostrando aquí en la diapositiva vamos a la parte de revisar review a la pestaña de review y entonces hay una partecita que dice check accesibility revisar la accesibilidad si usted tiene Office 2016 y 2013 en la parte de file como si fuéramos a grabar el documento si usted le da ahí file le va a salir entonces la información un cuadrito que dice revisar accesibilidad check accesibility tan pronto nosotros presionamos la teclita de revisar accesibilidad inmediatamente el programa nos empieza a revisar la accesibilidad de toda nuestra presentación y entonces nos revisa las imágenes nos revisa el los títulos nos revisa si tenemos tablas y nos empieza a dar errores y aquí les digo pues no si usted lo hace y no se asuste cuando usted dice su presentación y vea bueno lo que le va a aparecer una vez ya la presentación está hecha en el extremo derecho le va a aparecer como una casita le dice accesibility check o revisión de accesibilidad y le da una lista de errores y ahí vemos una parte una partecita de ese cuadrito y algunos errores que nos muestra pues es falta texto alternativo y fíjese que le dice mira te falta texto alternativo en tales imágenes o en tal contenido ¿por qué? porque obviamente las imágenes tienen que tener descripción si nosotros utilizamos y añadimos textbox ¿verdad? las cajitas de texto a nuestra plantilla y eso es algo que yo lo voy a colocar que no está en la plantilla original o lo que llamamos la plantilla master ¿verdad? pues la revisión de accesibilidad me lo va a tomar entonces como una imagen como si fuera un objeto visual entonces por eso que me dice textbox número tal en tal plantilla tienes que ponerle texto alterno porque no sabes lo que tú estás poniendo ahí porque eso pues no está en la plantilla original todo tipo de imagen que esté presente objeto visual pues hay que ponerle una descripción fíjese que si miramos aquí al ladito pues nos dice qué es y en qué plantilla está localizada o sea que por lo menos ¿verdad? nos ayuda o nos va llevando si tenemos errores en las tablas pues nos dice lo vemos aquí abajo la tabla pues no tiene la fila del título entonces dice ¿dónde está? en la slide 3 en esta era en la slide 23 y entonces también si su plantilla no tiene título pues también le va a presentar ese error y si nosotros en la plantilla colocamos figuras objetos que el sistema no reconoce entonces nos empieza a dar el error de revisar el orden de lectura ¿qué es eso? obviamente es el orden en que los lectores de los documentos van a estar leyendo valga la redundancia pues la presentación ¿verdad? el documento de la presentación y generalmente el orden es ¿verdad? cuando se presiona el orden que lee en mi plantilla es el título se lee primero y luego ¿verdad? el resto pero cuando yo veo el orden en esta tabla que lo vamos a ver ya mismito se lee de abajo hacia arriba o sea yo tengo que saber que cuando yo voy a trabajar el orden de lectura y yo lo voy a corregir pues tengo que saber ¿verdad? que el título tiene que estar en el cuadrito en la parte de abajo porque el lector lee de abajo hacia arriba ¿cómo trabajamos el texto alterno? pues trabajar el texto alterno pues hay diferentes maneras la manera más sencilla pues es nosotros ir directamente pues al documento tocar en la misma tablita de accesibilidad pues tocar ¿dónde está el error? por ejemplo pues en esta imagen pues dice en el diagrama 2 en la plantilla 2 pues yo quiero corregirlo ahí así que yo le voy a dar en el extremo grande pues yo estoy viendo cuál es la plantilla yo solamente le estoy mostrando pues qué usted va a hacer cuando usted hace eso le va a salir en la flechita que usted pueda añadir una descripción a la imagen o si esa imagen es simplemente una imagen decorativa pues usted pueda marcar esa imagen como imagen decorativa ¿cuál es la diferencia entre la imagen decorativa disculpen disculpen el error técnico ¿cuál es la diferencia entre añadir una descripción y la imagen decorativa? ok añadir una descripción es que esa imagen es importante y tiene que formar parte de la plantilla para que el lector la lea si yo le pongo marcar la imagen como decorativa pues simplemente pasa desapercibida para el lector porque no es importante que ese estudiante pues sepa que a mí me gustan las flores o los gatitos y yo le puse un gatito en una esquinita pero como eso era simplemente decorativo pues yo le pongo marcar como decorativo y no tengo que darle una descripción las descripciones pues no es que usted va a escribir ahí un párrafo enorme describiendo la imagen se recomienda de una a dos oraciones que indique lo que está representando o que es esa imagen ok por ejemplo en las imágenes de las presentaciones que nosotros hemos utilizado cuando María y Maritza utilizaron pues sus bitmojis pues no se le dio la descripción completamente al bitmoji sino que se le puso pues imagen bitmoji de la de la profesora tal y ya ¿verdad? este si ya la imagen es mucho más importante y es un mapa pues mapa de Puerto Rico donde los municipios están marcados de los municipios del área sur están marcados o sea algo que cuando el el lector pueda leerlo pues también la persona que esté escuchando pues pueda tener hacerse una idea ¿verdad? de esa imagen cuando la presentación le falta el título pues nuevamente cuando a la presentación le falta el título le va a salir todas las plantillas que no tienen título recuerde que la recomendación es que desde el principio usted le ponga un título a su plantilla y el título no se puede repetir tanto no puede no puede poner por ejemplo objetivos y entonces tiene tres plantillas de objetivos porque le va a dar error en las otras dos plantillas porque va a decir que el título está repetido así que nosotros lo que generalmente ponemos pues objetivos continuación o objetivos segunda parte o ¿verdad? que nosotros podamos darle un título específico a esa plantilla también pues existen hay unas sugerencias ¿verdad? el mismo Microsoft Office y PowerPoint sugieren que nosotros también podemos engañar a los lectores de pantalla colocando o moviendo los títulos ¿verdad? fuera de nuestras presentaciones para Marla si le puedes dar para la anterior para hablarle un poquitito de lo que es el reset otro factor importante es que yo también si quiero ponerle entonces título pues yo puedo darle a la parte de reset en la parte de reset la plantilla vuelve a lo que era la plantilla original me coloca el título donde la plantilla sugiere que debe estar y entonces ahí pues yo puedo escribir el título que yo le quiera poner entonces a esa plantilla a la cual no le había colocado título en cuanto al lector el orden de lectura generalmente pues es uno de los errores que principalmente pueden salir y salen mucho sobre todo si yo utilizo mucho los textbox ¿verdad? le añado cajitas de texto que no están incluidas en la plantilla master ¿verdad? lo que llamamos la plantilla original en PowerPoint porque entonces el sistema no reconoce de dónde salió esa plantilla ese texto y no sabe entonces en el orden en que se debe leer y yo debo especificar el orden generalmente cuando se presenta el orden yo le doy a la plantilla que sea se marca de gris luego le doy verificar el orden del objeto y aquí esto es lo que me va a salir un ojito los ojitos las flechitas de arriba o abajo si yo quiero cambiar el orden el ojito se puede marcar si lo marco es que no hay que leerlo el orden es de abajo hacia arriba el lector lee de abajo hacia arriba abajo siempre debe estar el título y entonces me voy moviendo hacia arriba según el orden que yo quiera que se lea esa plantilla si hay algo en esa plantilla donde realmente pues entiendo que no es necesario que el lector se lo presente en el documento pues simplemente apago el ojo lo presiono y apago el ojo pero siempre es de abajo hacia arriba en eso no podemos confundir el título siempre tiene que estar en la parte de abajo que debe ser lo primero que entonces el lector de pantalla pues le presente a la persona preguntaron por los subtítulos para los subtítulos hay dos maneras ok si usted tiene office 2019 y es de la universidad si usted tiene office 2019 la computadora es de la universidad pues tiene que puede hablar con el personal del TTI o con técnicos de computadora porque powerpoint pues tiene lo que se conoce como un add-in que se puede instalar en powerpoint para que nosotros podamos generar los subtítulos directamente del powerpoint que yo tengo bajado en la computadora no usted no es administrador de las computadoras de la institución por lo tanto tiene que pedir permiso al TTI y es un técnico del TTI pues el que debe instalar ¿verdad? ese add-in al al powerpoint pero todos nosotros como miembros de la institución tenemos acceso a office 365 si usted no tiene acceso o no lo ha hecho ellos hace unos añitos atrás es un tiempito atrás pues el doctor Edgar Rodríguez envió un correo electrónico de cómo tener acceso a office 365 si usted pues no se acuerda o nunca lo ha hecho pues se puede comunicar con el TTI y pedir ¿verdad? que les envíe ese recordatorio de cómo tener acceso a office 365 nosotros con office 365 pues podemos inclusive ¿verdad? hasta en cinco computadoras pues poder tener las licencias y poder bajar office a las computadoras los subtítulos que nosotros estamos presentando aquí en esta presentación pues son a través de la cuenta de office 365 es sumamente sencillo una vez nosotros nos acostumbramos a trabajar con office 365 es abrir la presentación de powerpoint en office 365 y dependiendo de la cinta cuando nosotros abrimos office pues arriba es la cinta que nos aparece pues dependiendo de la cinta que esté activada nosotros podemos tener pues la cinta clásica la original de powerpoint y entonces en la pantalla de view es que nos van a aparecer a nosotros los subtítulos finalmente voy a view en la parte de view está la parte que dice use subtitles o utilizar los subtítulos podemos ahí configurar los subtítulos si yo quiero que los subtítulos el idioma de los subtítulos fíjese que el idioma puede ser tienen inglés español árabe tienen un sinnúmero de idiomas del idioma que se habla también configuro el idioma de entonces los subtítulos que van a aparecer en el caso de nosotros pues lo pusimos español y español en los subtítulos las personas que tuvieron acceso al código para poder controlar los subtítulos en su celular o en su tableta pues entonces podían cambiar el subtítulo de lo que nosotros estamos estamos hablando pero nosotros entonces controlamos el que se proyecta y lo pusimos español pero se puede poner en cualquier idioma también podemos controlar donde vamos a colocar ese subtítulo si lo queremos es la parte de arriba lo queremos en la parte de abajo debajo de la presentación debajo de la plantilla o en la misma plantilla todo eso lo podemos controlar e inclusive al momento de nosotros realizar nuestras videoconferencias podemos hacer uso de los subtítulos cuando estamos dándole la clase a los estudiantes una recomendación ¿verdad? los subtítulos pues estamos en office 365 esto es internet o sea es a través de la internet así que si nuestra conexión pues está un poquito más lenta pues los subtítulos pueden tener un delay ¿verdad? se pueden tardar un poquito no son perfectos a veces si hablamos muy rápido pues en el subtítulo pues pueden salir errores ¿verdad? que pues es algo que nosotros no podemos controlar en muchos aspectos ¿verdad? pero son una alternativa una alternativa muy buena hay otra manera de nosotros poder tener acceso a los subtítulos si la pestaña pues es lo que se llama la pestaña simplificada o el Simplified Ribbon es en la parte de de presentación donde se dice el Slideshow ahí es que entonces se encuentran los subtítulos así que o es en View o es en Slideshow dependiendo de cómo es la pantalla y entonces ahí en la parte de Slideshow es lo mismo el idioma selecciono el subtítulo del idioma que se habla selecciono entonces el subtítulo que se va a proyectar y dónde va a estar colocado el subtítulo Maritza sugirió o mencionó lo de la grabación de las clases y dentro de los acomodos razonables que OSPI le puede dar a los estudiantes está el grabar el estudiante pueda grabar las clases mi sugerencia y yo lo hago con en mis todos mis cursos yo grabo mis clases y se las pongo accesibles a los estudiantes yo en mi caso muchas veces y por eso digo lo del internet cuando estoy ofreciendo mis clases me he dado cuenta que pues si no estoy conectada al cable de internet y utilizo el wifi en muchas ocasiones los subtítulos pues están un poco lentos así que entonces muchas veces pues desactivo en ese momento pues lamentablemente pues tengo que decirle bueno pues los subtítulos están más lentos he tenido que sobre todo cuando estoy en mi casa pues desactivo he tenido que desactivar los subtítulos y entonces yo siempre lo que hago es que mis presentaciones yo se las comparto a través de YouTube yo subo mis presentaciones al canal de YouTube las pongo obviamente que no solamente las puede acceder la persona que tenga el enlace porque son privadas para la clase y ahí obviamente pues con con YouTube salen subtítulos que se tienen que en muchas ocasiones arreglar pero también es una alternativa adicional si por falla en tecnología los subtítulos en el momento no pueden salir pues le ponemos accesible al estudiante mira la clase está grabada con subtítulos y te la voy a poner accesible para el otro día ¿verdad? en lo que sube y nosotros podemos tener acceso a los subtítulos así que esa es otra alternativa grabar las presentaciones nosotros podemos grabar nuestras presentaciones en PowerPoint no necesariamente haciéndolo en vivo en nuestra clase remota sí debemos grabar las clases remotas tenemos estudiantes con problemas de internet que entran y salen entran y salen entran muchas veces y salen de la sala y miren eso es una barrera del outorno y es nuestra responsabilidad que esos estudiantes que están en remoto tengan necesidad especial o no tengan acceso a nuestra clase y pues la alternativa es poniéndole las clases entonces luego de que la clase finalice y así pues mire el estudiante se va a sentir hasta más tranquilo y no le damos esa ansiedad de que wow me estoy perdiendo me perdí en lo que entré y salí otra vez me perdí me tuve que salir de nuevo porque eso causa mucho como yo puedo grabar pues mire PowerPoint ya tiene integrado el formato de grabación es bien simple en la cinta de PowerPoint arriba usted tiene su presentación ya usted revisó que su presentación está accesible y todo y usted se quiere grabar y grabar con calma su clase pues usted va a PowerPoint en la partecita de Slideshow va a ver una pantalla que dice Recording o Grabación se presiona la parte de Recording y entonces luego le da Grabar la diapositiva o Record Slideshow cuando hace eso pues le va a aparecer pues como las dos barritas que tenemos presentadas ahí el puntito rojito que es lo que yo voy a controlar para la grabación si quiero pararla y la flechita que si yo quiero entonces cuando me grabe en esa plantilla si yo quiero verla a ver si se escuchó o si usted quiere salir en la presentación pues si usted se ve bien usted puede seleccionar si usted quiere salir en la presentación o no en la parte de abajo si vemos en la segunda imagen en la esquinita derecha tenemos la camarita apagada la cámara tiene una línea significa ahí que la cámara está amada y usted no va a salir en la presentación si usted quiere salir en la presentación usted le da la cámara y entonces usted va a salir en un cuadrito pequeñito ese cuadrito pequeñito se lo puede colocar luego cuando usted finaliza la presentación usted puede jugar con ese cuadrito y lo puede colocar en cualquier lado de la presentación e inclusive si no quiere se salió en la presentación y usted dice yo no quiero salir lo puede eliminar ok antes de que la presentación pues se grabe en formato final de video las partecitas de abajo es lo que la cámara verla lo que powerpoint nos puede permitir todo lo que usted escriba si usted pues tiene estaba haciéndole en una tableta o sabe escribir bien su pantalla es touch y puede escribir o si usted pues trabaja bien con el mouse y quiere señalar algo pues todo lo que se hace en la plantilla va a quedar grabado así que si por ejemplo los profesores de química de matemática si están trabajando con una tableta y quieren escribir pues usted puede ir escribiendo y puede ir grabando la presentación y se graba ok es una alternativa si usted no tiene programas de captura de pantalla mientras estamos grabando podemos pausar la grabación usted está grabando y de momento ups puede pausarla la puede detener para ver lo que ha grabado hasta el momento también si usted la recomendación que nos hizo la profesora María Sierra es que debemos tener un libreto así que si usted tiene las anotaciones las anotaciones cuando usted se está grabando las anotaciones se ven en la parte de abajo ok y entonces si no le gustó como quedó usted la puede eliminar y puede empezar de nuevo cuantas veces usted quiera cuando ya terminó de grabar puede ponerle sonido a solamente una plantilla si quiere solamente darle la bienvenida al estudiante y después grabarse en la parte de las preguntas también lo puede hacer no tiene que grabarla grabarse completamente en toda la presentación si esa es su decisión cuando ya hemos terminado ¿qué hacemos una vez hemos terminado? tenemos que obviamente exportar esa presentación en formato para que la presentación se grabe en formato de video así que en la cinta de PowerPoint en la pestaña de recording vamos a seleccionar slide show y luego exportar como video export to video ahí nos va a salir más o menos un cuadrito como ese vamos a la parte de crear el video y entonces tenemos que seleccionar pues como queremos que el video se vea obviamente pues es la resolución del video si el video pues es 1080 se va a ver en buena resolución pero obviamente va a ser un poquito más pesado así que podemos seleccionar 1080 o 720 opciones también podemos seleccionar si queremos si queremos que todo lo que se hizo en el video aparezca si queremos que el tiempo las narraciones todo me gustó mi presentación dura 30 minutos o 15 minutos y estoy estoy el tiempo está muy bien y todo lo que pasó en la presentación está muy bien pues entonces dejamos record the timing and narrations eso lo podemos dejar ahí marcado o las podemos eliminar todas podemos eliminar las narraciones y solamente va a aparecer pues pasando las plantillas sin nada hablado cuando ya estamos satisfechos pues entonces le damos crear video cuando le damos a la parte de crear video pues se va a tardar un poquito dependiendo de cuán largo sea nuestro video en la parte de crear video pues obviamente donde lo vamos a guardar eso no tenemos que acordarlo donde lo yo quiero guardarlo si en mi computadora o en el drive y luego como yo comparto ese video mi recomendación siempre es si ya nosotros con la cuenta de la católica tenemos accesible un canal de youtube si usted tiene su canal de youtube mire ponga los videos en youtube los pone private o los pone unlisted es mejor eso le va a generar subtítulos que después pues yo poco a poco los puedo ir modificando para por los errores que puede tener pero es la manera más fácil no ocupa espacio en el servidor de la universidad no ocupa espacio porque está todo en youtube son mucho más fáciles verdad de que el estudiante pueda tener acceso con esto verdad por el factor tiempo es una una vista rápida de todo lo que yo puedo hacer en powerpoint algo sumamente importante es que para que los documentos en pdf creo que fue francés que comentó que le sorprendió que el estudiante le pidiera documentos en pdf de sus presentaciones en powerpoint y es que obviamente pues para muchos lectores el documento pdf si está bien diseñado si es accesible pues lo lee mucho más fácil con esto lo que yo les quiero decir es que al momento de nosotros convertir el documento pdf nuestra presentación en powerpoint en documento pdf eso no la hace accesible para que nuestra presentación sea accesible tienen que pasar el accessibility check o sea que tenemos que revisar el revisar nuestra presentación en accesibilidad corregir los errores y luego convertir entonces nuestra presentación a pdf así de esa manera vamos más a la segura de que cuando yo comparto mi documento en pdf no va a haber ningún tipo de problema al momento de que ese estudiante con necesidad y tenga que pasarlo por un lector pues no esté en la desventaja de que el lector pues no le está leyendo correctamente el documento hasta aquí entonces mi participación muchas gracias Miriam los comentarios en el chat indican que la facultad ha estado aprendiendo mucho y esperamos que sigan aprendiendo estamos en la mejor disposición tanto en OSPI como en el colegio de educación como en título 5 de seguirlos apoyando en este proceso quería mencionarles brevemente y vamos ya pronto a la sección de preguntas que voy a estar colocando en el chat y también se le va a estar enviando por correo electrónico a todos los registrados el enlace a un recurso de Padlet voy a explicar brevemente y ya mismo lo voy a mostrar el recurso de Padlet es un recurso donde uno puede colocar distintos contenidos en este caso van a tener la presentación en pdf la información de contacto de todos los recursos que han hablado aquí más de esta servidora para cualquier duda pregunta en que los podamos apoyar y distintos enlaces relacionados que expanden y complementan todo lo que hemos hablado hoy ok les quería mencionar esto muchas gracias a todos por su atención por estar participando esta mañana hoy ahora si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de manera verbal puede levantar la mano virtual o si tiene algún comentario que quiera compartir en el chat también lo podemos indicar además de ponerle ya pronto el enlace del Padlet les voy a enviar el enlace para la evaluación del taller de hoy así que agradeceré que todos la puedan completar y tenemos ahora a Frances la profesora Frances Santiago que levantó la mano Frances puedes activar tu micrófono hola buenos días a todos excelente taller como siempre siempre he aprendido muchísimo con título 5 quería saber porque el estudiante del que estuve hablando todo el tiempo está tomando conmigo un curso ahora a través de Moodle el Moodle porque el curso es híbrido así que el Moodle este tradicional yo le digo el Moodle es bastante accesible especialmente para una persona ciega sí porque me preocupaba mucho porque ya le he dado clases a eso ya hay una confianza y yo le pregunto y cómo le mejor unas cosas y esa era mi temor bueno como como lo que hemos estado hablando la accesibilidad depende también del diseño mucho o sea en Moodle hay muchas herramientas que permiten tomar consideraciones de accesibilidad pero está en que las utilicemos por ejemplo cada vez que uno añade una imagen en Moodle él le pide que añade el texto alterno pero si uno escoge no añadirlo pues no está siendo accesible al añadir una imagen entonces también va a depender de los documentos que nosotros desarrollemos pues si son accesibles lo que subamos a Moodle va a ser accesible está la opción de por ejemplo en Moodle cuando uno diferentes tipos de tareas por ejemplo decir las tareas estilo foro se puede dar al estudiante la opción de que escriba use audio o use video y eso también nuevamente son herramientas que están disponibles pero está en cada uno de nosotros aprender cómo utilizarlas y poderlas incorporar para eso si alguna de las compañeras quiere añadir algo al respecto Gracias Dentro de los talleres que se nos dieron para en la en el la certificación de la enseñanza en entornos virtuales este yo creo que uno de los primeros módulos era lo del manejo de de las funciones de del font de la letra y demás y yo recuerdo hay algunos de nosotros que tenemos los cursos que vienen venimos enseñándolos hace siete años atrás y tienen este el el formato el formato con un teclado distinto no sé si la doctora Ivester todavía está por ahí estoy ahora mismo no recupero el nombre pero yo sé que nosotros cambiamos este y hay uno el que viene automáticamente incluso tiene la función de revisar accesibilidad que cuando por ejemplo hacemos un notebook o hacemos una página tú le das revisar accesibilidad y te dice lo mismo tiene subtítulos tiene mucho texto sin dividirlo o no tiene los bullets o sea que ya eso está integrado pero los que ya tenemos cursos anteriores como eso lo que hacen es migrarlo a veces tenemos el teclado anterior no es el teclado es la herramienta de informateo que ahora no recuerdo el nombre o sea que eso tendríamos que tenerlo en cuenta y podemos llamar también en el caso de Moodle al Instituto de Educación Virtual y ellos siempre están allí dispuestos a ayudar y rapidito te conectan te comparten la pantalla y nos enseñan cómo hacerlo lo que iba a decir era lo de los colores que nosotros en Educación Especial también utilizamos mucho lo de los colores para codificación de colores pero se nos está enfatizando también que teniendo en cuenta los problemas visuales hay algunos estudiantes que no distinguen no discriminan entre un color y otro o sea que la información la tratemos también de enfatizar de otra manera igual que si es subrayado pues utilizarlo para los enlaces y utilizar las herramientas que hablaba Marisa de encabezamiento para dividir el texto versus formatearlo yo acá en BOL y tal y todo ese tipo de consideraciones otra por aquí otra cosa que no dije que recuerdo que olvidé decir es el tipo de letra el font las más recomendadas Miguel lo dijo sí ah Miguel lo dijo ok sí en ese momento sí cuando estaba lidiando con el internet vale gracias la profesora Lourdes Echevarria quiere comentar su experiencia adelante Lourdes y buenos días gracias a Dios yo he tenido la experiencia de darle clases a diferentes estudiantes con diferentes problemas de ceguera total ceguera media y créanme que ellos a veces yo siempre que tengo alguna duda pues llamo a Wanda y pues yo he cogido muchos adiestramientos también de esto pero ellos también te enseñan te dicen no yo tengo este equipo no se preocupe que yo uso esto y como Wanda siempre me enseñó yo no los trato diferentes yo los trato igual y en este caso el semestre pasado yo he dado muchas veces la biología 118 o sea que yo no tuve ningún tipo de problema ese estudiante nunca me escribió para decirme no entendí esto no encontré esto porque pues mi diseño es universal y él utilizaba verdad la herramienta de la universidad incluso me sorprendió verdad la responsabilidad del estudiante que a veces si la universidad estaba cerrada el día de fiesta por ejemplo y yo le decía mira no hay problema yo sé que tú tienes que utilizar la herramienta y él se esmeraba y uno aprende y lo bueno fue que como en el foro de presentación él se identificó y lo escribió directamente que era ciego pues ese semestre todos los estudiantes estuvieron más verdad eficientes que nunca porque ver que tenía un compañero que tenía una discapacidad y que ellos no la tenían y que él siempre entregaba los trabajos a tiempo hablaba en los chats hacía sus mapas conceptuales hacía sus posters porque en mis cursos yo les pongo de todo para mí fue verdad bien gratificante porque para mí pues ese fue como el top ya yo he tenido verdad de todos un poquito pero él pensé que se me iba a hacer más complicado y al contrario igual cuando uno tiene verdad las personas que son albinas prácticamente no ven y un día tuvo que ir a la universidad por problemas de password yo vi que él estaba encima del teclado pero él me dijo no, no se preocupe a mí rehabilitación vocacional me dio una lupa y yo expando las presentaciones yo no tengo problemas con los colores o sea que ellos también a veces te pueden indicar si necesitan un poco más de asistencia o no que en ese caso pues yo gracias a Dios ¿verdad? he seguido mejorando porque no sabemos cuándo va a llegar un caso y el curso debe estar siempre uniforme para cualquier tipo de aprendizaje si me permite la profesora estaba hablando de lo de la lupa y hay mucha asistencia tecnológica por ejemplo para problemas visuales como los que presentó Maritza una de las cosas que quisiera que nos lleváramos y que enfatizamos también en los talleres de DUA es que cuando nosotros proveemos el material digital de forma digital y ese material está diseñado de forma accesible el estudiante puede manipularlo como lo necesite esas funciones que explicaba Maritza de yo cambiarle el fondo de yo agrandar el texto de manipularlo pues son más fáciles o son posibles cuando yo ofrezco ese material digital o sea que es una de las ventajas por eso cada vez tenemos que insertarnos en este esfuerzo y pues por ejemplo yo una copia pues a lo mejor con la lupa la puedo agrandar pero si ya lo tengo en la computadora pues puedo hacer otras cosas ¿verdad? que pueden hacer todos los estudiantes no solamente los estudiantes con problemas visuales Maritza Cierto María siguiendo la línea de lo que María estaba comentando olvidé decirles que no hemos entrado en el tema de las aplicaciones de los celulares eso es un mundo de posibilidades que hasta nosotros que vamos todos a viejitos ¿verdad? todos vamos hacia ese camino nos ayuda de una manera increíble cada vez con esto de diseño universal los artefactos nuestros celulares en el área de accessibility options tienen unas unos features perdónenme el inglés ¿verdad? el español tienen unas áreas donde nosotros activamos desde el tamaño del texto en cómo queremos leerlo desde un lector de pantalla que nos lee la tortuguita si va más lento el conejo si va más rápido la lupa y nuestros estudiantes con impedimentos visuales nos sorprenden yo tenía un estudiante en educación que yo nunca olvido se graduó este semestre y cuando por primera vez me acerqué a ella para decirle si quería un teclado para ella diferente ella se quejó y me dijo que no bien seria yo dije Dios mío esta muchacha yo le caigo mal y cuando me fui acercando a ella poco a poco que la tuve ella después decidió coger unos cursos de educación especial ella era de historia y esta muchacha me enseñó tanto porque definitivamente es una muchacha resiliente es brillante entonces como yo la veía en los pasillos de Perea con el celular en la cara y era que ella utilizaba todas esas todas esas todo lo que tenía el celular sobre todo la lupa y ella quería utilizar su residuo visual al máximo y estaba constantemente ella usaba su celular ella texteaba ella no quiso el teclado en Braille ella quiso ni con las letras más grandes ella quiso seguir utilizando lo que todos nosotros usamos excepto en el celular así que el celular sería bien bueno después organizar un taller solo de todas las cosas que los celulares hoy día tienen para ciegos para sordos para que que de infinidad de cosas de hecho en uno de los portales que les estoy compartiendo en el Padlet usted entra ahí y hay tutoriales en español bien sencillos que va paso a paso para que ustedes puedan hacer uso de eso y conocerlo y otra cosita más que quería decirles tal vez dejarlo con este pensamiento que no es mío antes hablábamos mucho de pues a través de la historia las personas con discapacidad pues era algo raro para nosotros hoy día la variabilidad es la norma y lo vi por ahí que alguien dijo que históricamente hemos visto estos cambios ¿verdad? que este taller para ustedes había sido valioso porque históricamente vemos que esta es nuestra realidad cada vez las universidades las escuelas de educación superior nos estamos enfrentando a unos desafíos mayores precisamente porque lo que pensábamos antes que se salía de la norma hoy día es la norma en todos los sentidos y si nosotros no nos abrimos a eso no podemos hacer la diferencia y yo creo que ese es el mensaje que tenemos también que llevarle a nuestra administración nosotros podríamos distinguirnos por ser una universidad realmente inclusiva sin dejar de bajar nuestros estándares y a veces tendemos a pensar que el yo hacer un acomodo o el yo dar este tipo de ayuda estoy bajando mis estándares porque me voy a convertir en una institución de educación especial eso no es eso no es diseño universal eso no es lo que estamos diciendo podemos tener las mismas expectativas no bajar las expectativas si aprendemos múltiples formas de representar de acción de expresión de comprometer ese estudiante con su aprendizaje y de avalúo de ese aprendizaje muchas gracias Maritza sumamente valioso tengo un comentario de la doctora Mónica Arroyo después voy a mostrar brevemente cómo activar los subtítulos en PowerPoint que alguien lo había mencionado en el chat así que adelante Mónica gracias y gracias por las presentaciones del día de hoy son dos cositas primero un poquito de concientización y no lo digo en modo de crítica lo digo personal yo tengo problemas visuales y tengo problemas auditivos los dos y yo he aprendido a trabajar con eso y engaño a la gente el término discapacidad implica que yo no tengo la capacidad para hacer algo el término que se está utilizando hoy día es capacidades diferentes capacidades diversas porque aunque si yo no tengo unos espejuelos especiales carísimos puestos no veo nada yo sí tengo otras habilidades por ejemplo y si yo no te estoy viendo de frente y no te puedo oír bien porque no te puedo ver los labios pero yo tengo otras capacidades otras habilidades entonces es considerado un tipo de microagresión a las personas que también diversidad funcional y gracias de tener cuidado cuando estamos hablando con los estudiantes porque hoy día aunque a mí me da igual si me quieres llamar impedida discapacitada me da igual y me niego a sacar el carnet ese de impedido por orgullosa si tenemos estudiantes que son un poquito más sensibles porque con esto del cambio online que ha sido violento muchos de ellos have been left behind y no porque los profesores no intenten es porque muchas veces no saben o no tienen las herramientas adecuadas que ustedes han puesto muchos aquí así que era para pedir dentro de lo posible sin ser el grammar police el tratar de no decir que no tiene la capacidad para algo sino tiene una capacidad distinta una capacidad alterna y muchas de estas personas pues son súper dotadas en otras áreas finalmente otro comentario si me lo permiten y lo que voy a mencionar ahora mismo viene solamente para para iPad hay un programa que yo uso yo me quedé ciega completamente ciega por unas dos semanas el año pasado con un tratamiento por poco me vuelvo loca gracias a Dios regresó a la vista y me recomendaron un programa que se llama VoiceThread VoiceThread es un fenómeno porque te lee todo maravillosamente bien sin voz robótica en varios idiomas y también permite cambiar el tamaño de la letra de lo que está leyendo así que ayuda tanto en la parte auditiva como visual porque a veces pensamos que una persona tiene el uno o el otro pero no ambos y estos programitas pues pueden pueden ayudar a personas como yo y otros estudiantes y digo es una pasada VoiceThread es lo mejor que hay gracias eso era todo muchas gracias Mónica un comentario en cuanto a lo que señala o más bien una reacción en cuanto a lo que señala de la discapacidad y de la diversidad funcional que lo hemos discutido en otros foros institucionales cuando hablamos de las políticas y de cómo se va a llamar la ley o cómo se va a llamar equipo política por ejemplo para esta población la comunidad en general de personas con discapacidad o personas con diversidad funcional tienen diferentes perspectivas en cuanto al uso del término y siempre aclaramos por ejemplo en los cursos legalmente el término que se utiliza es impedimento es el término que incluimos en las leyes hay unas leyes y ha habido un movimiento hacia movernos de hablar de incapacidades que implica que no tengo capacidades o que no tengo la habilidad el término inhabilidad que era el que se utilizaba o minusvalía que es peor todavía por el uso del término discapacidad que implica que hay unas capacidades que están afectadas y que reconozco que cada uno como usted bien señala tiene unas capacidades en una área y tengo unas necesidades en otras en algunas condiciones eso es más notable y el término diversidad funcional que se ha ido popularizando pero que no está aceptado por todos y por ejemplo les podemos compartir no está en Padlet pero ya que sale el tema el mismo ay se me escapa el nombre Marla el que va a estar en la convención de DUA Eric Moore Eric Moore él tiene un artículo excelente que me parece que también abona esta reflexión que tenemos que seguir haciendo él habla el peligro de borrar la discapacidad él es una persona con sordera y él dice yo tengo sordera no recuerdo discapacidad auditiva no sé si es moderada él usa audífono y él dice el peligro de tu borrar la discapacidad es que en mi caso el día que me falla la batería yo estoy otra vez desprovisto y por eso nosotros hacemos y tenemos lo digo con mucha pasión en cuanto a la lucha que tenemos que seguir haciendo en la universidad para una educación inclusiva pero y que el lenguaje es importante pero las mismas personas con discapacidad dicen no borres no me quites el término discapacidad porque la realidad es que lo que enfrentamos las personas con estas condiciones sigue siendo una desventaja yo me quito los espejuelos no es mi caso no es el caso yo puedo leer bien aunque me duela la vista quizás después de mucho tiempo pero hay personas que si se quitan el espejuelo no ven y eso es una realidad una limitación que tenemos como nosotros podemos equiparar el juego como decía Maritza proveyendo los apoyos necesarios haciéndolo más accesible pero aún tenemos estudiantes que aún haciendo el diseño universal por el libro van a necesitar ayudas tecnológicas y yo creo que ahí es que nosotros tenemos que hacer conciencia porque en el caso de Maritza y yo que venimos del área de educación especial nosotros entramos muchas veces en conflicto porque una cosa es diseño universal y otra cosa son las ayudas especializadas que muchos de nuestros estudiantes van a seguir requiriendo ¿verdad? y con esto para abonar a la reflexión y para decir que cuando hablamos de discapacidad no lo hacemos de forma despectiva ¿ok? lo hacemos diciendo el término que se está utilizando y que se reconoce legalmente también discapacidad ya impedimento no se utiliza tanto ¿verdad? porque se han ido modificando pero todavía lo encontramos legalmente o sea quería como poner eso sobre la mesa este yo quería este añadir a lo que María está diciendo María lo dijo todo yo soy una defensora de las personas con discapacidad yo soy defensora de esto y trabajo todavía con muchos padres tratando de que ellos dentro de las etapas que pasan cuando un niño nace que no es perfecto para ellos ¿verdad? porque nadie está preparado para no recibir un niño perfecto eso nos pasa a nosotros también nos pasa cuando vamos perdiendo alguna función con la edad y se nos hace bien difícil entender que yo tengo una dificultad en un área pero soy hábil en otra yo creo que cuando empecemos a despertar empecemos a concienciar ¿verdad? en eso que fue lo que dijo la doctora Mónica Arroyo que todavía nos falta un camino por recorrer sobre todo culturalmente en esto de la concienciación y vuelvo y repito no tengo nada en contra de las poblaciones que han ganado derechos ¿verdad? otros derechos porque se han organizado y han logrado mucho más pero estas personas a veces no tienen voz y han logrado bien poco ayer la profesora María Sierra y yo estuvimos en un taller del Consejo de Deficiencias en el Desarrollo y es triste ver como después de la adultez personas con autismo personas con dislexia todavía están siendo maltratadas abandonadas no tienen el apoyo no son empleables muchos de nuestros estudiantes que terminan en esta institución con unos bachilleratos en artes visuales en dibujo digitalizado no pueden conseguir trabajo porque allá afuera la mentalidad todavía es que si tú no eres una persona perfecta dentro de lo que es la cárcel de la norma social de nada vale que tengas un grado académico si no puedes si no socializas por ejemplo en una persona con autismo aquí en nuestro país todavía tenemos que movernos mucho hacia eso y el cambio empieza por nosotros en nuestro pequeño universo que es la sala de clases muchas gracias Maritza y todos por su participación y sus aportaciones antes de culminar formalmente quería mostrar brevemente cómo acceder en vivo a poder colocar los subtítulos en PowerPoint desde Office 365 y también me han preguntado de la cómo van a acceder a la grabación se va a añadir el enlace al video en el Padlet así que les recomiendo que el Padlet del enlace que les puse con recursos de Padlet lo guarden porque ahí van a tener ahí está ya la presentación están los enlaces algunos enlaces que se hicieron mención durante la presentación y enlaces adicionales complementarios están ahí también y se va a añadir cuando esté disponible el enlace para que puedan acceder a la grabación del video ok entonces voy a compartir la pantalla aquí brevemente pueden ver ahí esto ya esta es la presentación que dimos hoy está abierta ya yo entré a Office 365 hice login y abrí una presentación que ya tenía en mi OneDrive grabada ok cuando yo estoy aquí en la presentación en la en la cinta voy a ir a la opción de slideshow y me aparecen dos opciones en las cuales yo puedo ver subtítulos donde dice Always Use Subtitles o siempre usar subtítulos aquí yo puedo oprimir en la flecha hacia abajo y me aparece la opción para escoger en qué idioma estoy hablando y en qué idioma quiero el subtítulo y dónde voy a tener el subtítulo es bien importante que para usar los subtítulos además de tener buena conexión a internet preferiblemente que esté conectado por cable LAN que tenga un buen micrófono que pueda tomar bien el sonido con un mínimo de sonido externo que no sea su voz y entonces puede activar de esa manera cuando ya yo programé los subtítulos cuando activo la presentación van a aparecer debajo la otra manera que era la que yo estaba usando durante el taller es oprimir donde dice Present Live en la flecha y aquí es bien importante que escojamos como a quién va a ser mi audiencia yo aquí puse Anyone porque si no le va a pedir hacer login a Office 365 y desconocía si todo el mundo ya tenía esa opción activada así que si yo le doy Anyone cualquier persona que acceda al enlace va a poder ver los subtítulos y la presentación ok si yo doy en Anyone me da la opción importante que haya escogido los idiomas de subtítulos anterior a dar esa opción y le doy entonces Present Live y cuando oprimo ahí ahí es que sale la primera opción para el código QR para poder seguir la presentación con los subtítulos desde el celular o desde la tablet que uno tenga verdad o con el código ok cuando hacemos el cuando escaneamos el código QR nos sale en nuestro aparato la opción de poder cambiar el idioma así que eso es importante si tenemos un estudiante que además de tener necesidad de apoyo en términos de lo que estamos hablando a nivel auditivo si tenemos algún estudiante que necesita que prefiere su idioma de preferencia es otro diferente al español pues también es importante que tengamos esta opción que sepamos que existe esta alternativa para esos estudiantes ok dudas preguntas en cómo acceder a los subtítulos lo que acabamos de hacer ahora si la presentación incluye bueno si la presentación incluye un video hace el subtítulo del video o se debe incluir el subtítulo en el video directamente es recomendable que el subtítulo esté en el video ya hay veces que si el audio es bueno puede ser que lo detecte pero no necesariamente así que la recomendación sería que el video ya tenga los subtítulos ok Marla podrías que eso más o menos rapidito decirles cómo se activan los subtítulos en YouTube algunos profesores no saben cómo activarlos igual que lo de traducirlo ok voy déjame abrir YouTube primero antes de compartir la pantalla déjame abrir buscar un video en YouTube está en Padlet las instrucciones pero como a veces lo vemos déjame poner aquí en lo que Marla lo abre en uno de los enlaces que le coloque en Padlet que es el que le estoy diciendo que tiene muchos tutoriales le muestra paso a paso cómo hacerlo de los videos en YouTube para que sea accesible a ciegos y todas las herramientas todo es actualizado al 2020 ¿saben? así que es bien importante que puedan acceder a ese enlace porque les va a ayudar muchísimo y sobre todo porque es en español a todos los que son Spanish speakers ok ok voy a abrir aquí por ejemplo puse un video de YouTube que yo uso con mis estudiantes ahora este tiene no todos van a tener la opción de traducción activada pero este este tiene ya tiene subtítulos integrados pero se fijan debajo del video en la parte de la porción inferior que hay 12 hay uno activa o desactiva los subtítulos que estén incluidos en la presentación si hay opción de traducción de que hayan subtítulos autogenerados en otro idioma van a estar aquí en esta opción ¿verdad? hay veces que aparece auto translate tendría que escoger aquí no necesariamente la traducción es perfecta pero pueden escoger que autotraduzca los subtítulos autogenerados así que sabemos que pueden tener varios errores pero aquí le puedo dar y colocar entonces el video y cuando lo corra me va a salir que aunque el audio sea en inglés voy a tener la traducción la traducción autogenerada en YouTube del subtítulo en español o el idioma que escoja ¿ok? ¿alguna otra duda o pregunta? bueno vamos a ver si en el chat hay alguna no muy bien muchas gracias a todos honestamente ha visto que la retroalimentación del taller ha sido muy positiva nos alegra que este taller haya sido de beneficio para ustedes y sobre todo ¿verdad? el principal además de saber cómo hacer ciertas cosas es la conciencia ¿verdad? de cómo podemos hacer nuestros ambientes de aprendizaje más inclusivos a todos los estudiantes aunque hoy el enfoque fue en estudiantes con ¿verdad? con problemas auditivos o problemas visuales realmente son recomendaciones que pueden ayudar a estudiantes tengan una condición o no tengan un diagnóstico o no porque uno de los mensajes que comentábamos en el chat es que no todos los estudiantes o deciden notificar de alguna condición que tengan o algunos no tienen un diagnóstico no saben que tienen una condición y si tienen unas necesidades particulares que dependiendo cómo nosotros diseñemos nuestros materiales podemos ayudarlos a disminuir esas barreras hacia su aprendizaje y eso era el principal de todos nosotros así que no me queda más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí desde esta mañana quedamos a su disposición y no se vayan todavía voy a pausar la grabación para tomarnos una foto una foto grupal los que quedamos aquí quieran activar su cámara déjame poner voy a tener tengo que hacer tienen que sonreír las dos veces porque no me caben todos en una en una misma plantilla pero déjame les aviso les aviso cuando sonrían vayan activando las cámaras ok ya tengo tenemos que activar el filtro del touch up es verdad el touch up my appearance entonces ok ya estamos voy a la primera bueno todavía activen activen ok estamos listos yes ok esperate aquí va la luz es verdad mira que a mí se me fue y yo me asusté yo dije oh oh ok tú con la batería de la computadora un, dos y tres ahí va uno no se vayan todavía no se vayan todavía déjame tomarle el otro grupo este ahora voy para los otros Ahora, ¿sonrían otra vez? Sí. Muy bien. Ok, ya. Estamos debidamente fotografiados. Muchas gracias a todos. Yo quiero darle las gracias a nombre de la Oficina de Servicios de Personas con Impedimento. Saben que estamos aquí para ayudarle, para apoyarle. Cualquier pregunta, en adelante, después de la conferencia, pueden escribirnos con mucho gusto. Vamos detalladamente o individualmente, como ustedes lo prefieran. Como les indicaron los conferenciantes, va a estar disponible la presentación de diferentes maneras. Va a estar por YouTube también la presentación. Así que yo entiendo que van a beneficiarse otros profesores que no pudieron estar en la mañana de hoy. Agradezco sinceramente el apoyo que nos han dado todo este tiempo. Y espero que sigamos trabajando mano a mano para el beneficio de todos estos estudiantes. Cuídense mucho, sigan cuidándose y esperamos pronto reunirnos. Aprovecho. Muchas gracias y buen provecho a todos. Buenas, bueno, todavía buenos días. Un fin de semana. Un fin de semana. Muchas gracias, excelente. Gracias. 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 Gracias.